Buenas noches a todos, estamos nuevamente en el Sucucho Comiquero para hablar en este mes de septiembre de Batman, como dice el capítulo Batman Day con Gotan Café. ¿Qué será Gotan Café? Bueno, para Gotan Café lo vamos a hablar un poco más adelante, pero tenemos dos invitados, a Juan de la Z de Gotan. ¿Cómo andás, Juan? Hola Fede, ¿cómo andás? ¿Estás preparado para hablar de Batman? Y siempre, para hablar de Batman siempre, ¿cómo que no? Bien, perfecto, vamos a ver cómo le metemos con eso, y también está su compañero, su dupla, Max, que me olvidé de preguntarte dónde era, porque Max, vos tenías, vos todavía escuchabas el podcast, era Soy Comiquero, tu página. Sí, ahí meto una reseña, sí. Bien, algunas reseñas. ¿Cómo andás, todo bien, Max? Todo bien. ¿Preparado vos también? Sí, siempre. Bien ahí. Así que vamos a arrancar con este capítulo, como ya hemos hecho años anteriores, aprovechamos en septiembre que en Estados Unidos inventaron algo que es como el día de Batman, el Batman Day, que bueno, es una movida más que nada comercial e editorial, pero bueno, es como para aprovechar por todos los años que tiene este personaje, las historias, y es como para decir, bueno, nos tomamos un momento y pensamos un poco más de lo normal en Batman, pero digo, ¿cómo arrancó esto? Digo, ¿qué me pueden contar sobre el Batman Day en Estados Unidos? Digo, ¿qué onda eso? Y mirá, este, se cumplían los 75 años de Batman, entonces, este, hasta donde sé yo, en la Comic Con de San Diego dijeron, bueno, vamos a hacer un Batman Day, no sé si como un evento seguro que no era para que dure, lo que pasa es que el éxito fue total, y entonces a la próxima Comic Con dijeron, ya del próximo año, ya no tenían el número redondo de 75 años, y dijeron, bueno, este, vamos a repetirlo, este, pero ya es, vamos a dejarle la fecha, porque el primero, no, no es que cayó en la fecha que cae ahora, que es el tercer sábado de septiembre, sino que, este, cayó en julio, y, bueno, festejaron el Batman Day solo por el hecho de cumplir 75 años. Al próximo año, dijeron, bueno, que quede el tercer sábado de septiembre, y vamos a repetir esto todos los años, porque la verdad que rindió un montón. Claro, sí, sí, fue una cuestión de logística y cronograma de DC como para organizarse, que tiene que ver con la fecha en que ellos por ahí anuncian sus lanzamientos más fuertes, y, este, quedó establecido que es el tercer sábado de septiembre. Este, y, bueno, la movida del Batman Day en realidad surge como, bueno, como bien dijo Max, es por el 75 aniversario, esto es en 2014, se hace por primera vez ahí, por el 75 aniversario del, que sería el lanzamiento del Detective Comics número 27 de 1939. Así que, bueno, ahí justo se dio que, se daba esta cuestión de que cumplía 75 años el personaje, y, bueno, decidieron armar toda una movida especial con comiquerías, este, y el circuito, digamos, del cómic en Estados Unidos, y sí, fue tan rotundo y arrollador el éxito que, obviamente, no se iban a perder el negocio, y no solo que decidieron replicarlo anualmente, sino que tomaron la decisión de empezar a expandirlo a nivel global, ¿no? Y, bueno, ahí me parece que es donde entramos nosotros. Sí, ojo, la fecha esta de septiembre no tiene nada que ver con el origen de Batman, simplemente cayó la Comic Con en julio, bueno, después dijeron vamos a hacerlo en septiembre, que es donde suele caer la Comic Con. Este, así que, bueno, quedó, este, de manera súper acertada. La verdad que yo estoy seguro que lo hicieron solamente para una edición, y, bueno, como pegó tanto, quedó, quedó forever. Sí, sí, recordemos que el origen es en mayo de 1939, ahí es donde se publica el Detective Comic número 27, que es la revista que contiene la primera aparición de Batman. Sí, esa mítica tapa, esa mítica portada, que es como bastante como icónica del personaje, digo, si la ves seguramente la reconoces. Digo, y ustedes que son de Buenos Aires, ¿pudieron ir a alguna de las comiquerías, como las movidas que han hecho en Buenos Aires, digo, que tiene que ver con el Batman Day? Como dijeron ustedes, después le expandieron al resto de las comiquerías, a otros países, como diciendo, bueno, aprovechemos en septiembre, hagamos alguna movida, que no es solamente de historietas, sino, bueno, la gente hace cosplay, hacen proyecciones, digo, me parece que es un poco más amplio, aprovechando. Sí, en realidad, esto, como decíamos, pasó en 2014. Para 2015 se vuelve a hacer, pero el resto del mundo ni enterado. Recién ahí hay una fecha un poco más fija, y en 2015, yo creo que en 2015 algo se hace en México, en España, pero, porque nos llega a nosotros por el idioma, nos enteramos por el idioma, pero también poquito, y ya en 2016 ya, este, ya se empieza a implementar en todo el país, lo que pasa, perdón, en todo el mundo, lo que pasa es que nosotros, en 2016, no teníamos nada acá que esté editando, en ese momento, este, SC, y tampoco la Comic-Con cayó en esa fecha, porque no era importante tampoco que caiga en esa fecha la Comic-Con de acá, de Argentina, entonces, en 2016 tampoco, pasó muy por arriba, ¿viste? Recién en 2017, con SC Argentina ya le dieron un empujón fuerte, te regalaban póster, te regalaban cositas, las comiquerías, si ibas, este, la editorial te regalaba, si no me equivoco, eran póster, yo en ese momento tenía, este, comiquería, y te daban, este, un póster para regalar, a los primeros 10, a los primeros 20, ¿viste? Me acuerdas. Te daban ahí, pero fue recién ahí, este, en 2017, que encima, en 2017, también cumplía 25 años Harley Quinn, entonces fue como un Batman Day Doble, digamos, y Harley Quinn, que gozaba de total éxito con la reciente película de Joderón Suicida. Sí, sí, me acuerdo que te daban el póster ese con la Harley, la sombra de Harley, tipo el Dark Knight Return. Exacto, estaba Batman y abajo Harley. Y abajo Harley, sí, 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 igual. Me acuerdo. Y claro, medio que a nosotros nos llegaba de rebote lo que venía de España, porque recordemos que en ese momento había arrancado la publicación, igual después lo vamos a ver más adelante, pero había arrancado la publicación, SS Argentina, que era como una especie de subfilial de SS España. Entonces, te llegaba en espejo lo que iban publicando allá, una parte, por supuesto, no todo. Exactamente, ya se había hecho cargo, bueno, después hablaremos de editoriales, pero sí, y ese póster, si no me equivoco, DC fue el que dijo, bueno, si van a hacer algo es con este póster, y México entregó ese póster, SS España entregó ese póster, diferente tamaño y diferente calidad, pero todos iban con ese póster. Claro. Claro, DC en un momento trató de hacer eso, bueno, diciendo, bueno, tratemos que parezca que es algo, es un festejo más global, más digitado desde Estados Unidos, como tratemos de hacer algo, replicar que todos hagamos lo mismo. Después, bueno, cada uno de las comiquerías seguramente le pone su imprenta, su impronta, digo, bueno, hacen otro tipo de actividades, pero bueno, aunque sea como para que parezca que ese festejo está globalizado, me parece que también es como interesante, como termina, se termina replicando. ¿Ese póster lo tienen ustedes o no, ni lo llegaron a pegar en la pared? Sí, sí, yo lo tengo, lo tengo guardado, como recuerdo. Yo tengo la esperanza de tener el de España, porque me llevaban de allá las cosas, y es como más grande, es muy gruesito, la verdad que está muy bueno, me quedé con uno de esos. Sí, yo lo mío nunca lo llegué a colgar, pero lo tengo de recuerdo, porque creo que fue la primera vez que, nada, que participé o que tuve algo acerca de la movida esta del Batman Day. ¿Y por qué no lo colgaste? Para guardar. Y yo muy fanático de Harley, digamos que no soy. Es por eso, como diciendo che de Harley. No, en realidad ya no cuelgo ningún póster, bastante me bancan los cómics y los mangas y los libros en casa, creo que si empiezo a colgar póster me echan directamente. Así que no quiero tentar a la suerte, ¿viste? Por ahora, muy bien. Nada, lo que parezco a hablar ahora, que me parecía interesante, que ya estuvimos tirando algunos comentarios, cuando hablamos de Batman, digo, ¿cómo es que empezaron a leer Batman? ¿Cómo es que llegan a Batman? Digo, seguramente, como cualquier lector, digo, ¿cuál es sus orígenes comiqueros? Seguramente leyeron otra cosa antes, pero bueno, en un momento voy a decir, bueno, leí este personaje, me terminó gustando mucho más, o digo, ¿cómo es que entraron? Digo, bueno, va por acá y me quedo con Batman. ¿Cómo fue la historia de cada uno de ustedes con la lectura de Batman? ¿Arranco yo, Max? ¿Querés? Dale, dale. Bueno, yo, cuando era chico, era el lector habitual de Patruzú. O sea, yo empecé a leer historieta a través de Patruzú y de Asterix. Entonces, yendo a comprar al kiosco mi habitual revista de Patruzú semanal, porque salía una semana correrías, otra semana salían danzas y otra semana salía locura de Isidoro. Cuando voy una semana normal a comprar esto, veo el número uno de Batman y los Outsiders con esa tapa, bueno, justo salió ahora hace poquito la caja de reeditar Omni, casualmente. Pero esa tapa tan icónica que me dejó impactado, porque imagínate yo, en esa época, estamos hablando de los principios de los 90, era un nene que había mirado alguna vez algún dibujito animado de estos de Hanna Barbera, de los Super Friends, donde Batman, por supuesto, era parte de la Liga de la Justicia. Entonces, ver esa tapa de Batman diciendo que renunciaba a la estúpida Liga de la Justicia y bla, 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 y que estos son mis nuevos compañeros, ¿viste? Vías todos esos personajes nuevos como Metamorfo, Katana, Halo. Pero, y me acuerdo de ver esa tapa, tuvo un impacto tremendo para un chico de nueve años de esa época. Y nada, la curiosidad hizo que no comprara correrías y me decidiera por ese numerito de perfil, que todavía me acuerdo, en ese momento valía 15.000 australes. Estamos hablando de una Argentina en australes. Así que, bueno, nada, decido llevarme esa revista de perfil, que fue a humor a primera vista, y nada, llegué a casa con todo el entusiasmo, lo leí, y bueno, que ya totalmente atrapado por el personaje, que aparte en ese momento se vivía como una especie de batimanía, porque estaba el tema del estreno reciente, en el 89, de la película de Batman de Tim Burton, que yo no la había podido la ver al cine, porque era muy chico para ir y no podía entrar, pero, viste, en ese momento se respiraba la atmósfera, era todo Batman, Batman, en todos lados, viste, marketing, no sé, hasta las bicicletas eran de Batman, videojuegos ya, en ese momento estaba el Family Game, y ya habían salido videojuegos de Batman, o sea, es como que estaba Batman en todos lados, así que, bueno, así es como comencé la andadura, y de ahí ya no solté más, seguí comprando la colección. Claro, porque con Juan tenemos más o menos la misma edad, pero nosotros, en ese año, nosotros no asociamos, que por ahí, el tema de que haya una película, hacía que, obviamente, el marketing de esta flor de piel para sacar unos cómics, o sea, para mí eran cosas totalmente distintas, viste, si de repente Batman se hacía popular y había remeras por todos lados, muñequito, autito, lo que sea de Batman, no se me ocurría a mí ahora van a sacar cómics, porque en el momento no había, o sea, yo arranqué con algunos numeritos de Novaro, que me regalaba un amigo que vivió a la vuelta de casa, y la calidad era inferior, viste, además, el número empezaba y no terminaba, entonces tú te quedabas con intriga, era imposible encontrar el número que le seguía, era imposible, y de repente, a mí pasó, parecido Juan, pero con el número 2, yo estaba enfermo y mi vieja me lo compró en un kiosco y me lo trajo para que lo lea, pero el número 2, y también pasaba eso, era como está, está Batman, se está editando en Argentina y está con un grupo de personas que no conozco, que también me volaba la cabeza saber que había otros héroes, viste, con trajes distintos a los que yo conocía, que veía por ahí, en la serie, viste, de los superamigos, así que fue también un especie de amor a primera vista, a segunda vista. ¿Y después pudiste conseguir el número anterior? En ese momento sí se podía conseguir, sí. Sí, no, lo conseguí mucho después, porque yo vio en provincia, entonces lo que no llegaba a kioscos de revistas, no llegaba, y si vos en la primera, el número no lo comprabas en un momento, no había manera de conseguirlo, entonces yo cuando me enteré, ya iban por el número 2, entonces fui a buscar el número 1, y no lo conseguí, por acá no se conseguía, después ya cuando crecí, sí pude completar las colecciones de perfil completas. Claro, en ese momento era complicadísimo, no es como ahora que, viste, viene Papá Ibrea y Redita, y vos podés completar todos los lomitos de tu colección y estás feliz, en ese momento se te pasaba el tren, y se pasaba el tren, aparte, uno era chico, viste, y a dónde ibas a ir. Sí, el Parque Ríos de Abia, fantástico, para el que tenía 15, 14, 16, que podía viajar o vivía a la vuelta, pero los que vivíamos en otro lugar que no fuera Caballito o Parque Centenario, olvídalo, o sea, ya está, se te pasaba el tiempo, mirá, incluso yo vivía en Barracas, y la editorial Perfil estaba en Barracas, y la verdad que en Barracas los tipos no hacían una gran tirada, entonces salía un número, y viste, y era el toque, lo teníamos que enganchar, porque después, chau, te iba el tren y, adiviná la historia como sigue, maestro. Claro, yo ni sabía que existía Papá de Riadavia, o sea, me enteré años después, de arrancar con esta colección de Batman, o sea, para mí, yo era muy chico, o sea, me tenía que llevar a mi vieja, en todo caso, o mi viejo, y era imposible, no había ningún tipo de chance, así que, nada, es como dice Juan, por ahí llegaban dos, tres números al kiosco, yo iba a desayunar a un lugar, que había varios kioscos de revistas cerca, y con mi hermano hacíamos la recorrida, y nada, no lo enganchabas, o por ahí tenías plata para dos números, y cuando llegábamos había, el número de la justicia, uno de Flash y uno de Super, y tenía que comprar dos, no había otra manera, entonces ya esa que no compraste esa semana, ya fuiste, porque tampoco contabas con dinero. Bueno, en esa época, de hecho, se estiraba mucho el tema de canjear, te presto, préstame, yo compro. Y el club, el club arrancó así, tenía esa posibilidad de canje. De hecho, bueno, respecto a lo que dijiste vos, tema Parque Rivadavia, yo me entero por el correo de la revista Perfil, yo me entero, ahí que existe un lugar, que se llama Parque Rivadavia, donde charlan de cómics, donde se cambian revistas, yo me pasaba como Max, o sea, estamos hablando de un mundo, donde no hay internet, y lo que preponderaba el medio, que era el medio, era la televisión. Entonces, nada, la información, viste, a cuentagotas en ese momento. Y yo me entero por el mismo correo de Perfil, de las colecciones que saca Posteriori, de que existe un lugar así. Bueno, de hecho, Batman y los Outsiders, es la primer colección que saca Perfil. Después Perfil medio que para, y recién cuando vuelve, nuevamente, es ahí que redita estas míticas, cuatro colecciones de Superman, Batman, el Superman de John Byrne, Batman de Gina Paro y Alan Grant, no, de Gina Paro, y... Sí, la verdad era bastante variada la... y después, bueno, saca la de la liga y la de Flash. Claro. Pero anterior, lo primero que saca, es lo de Batman y los Outsiders, que son diez números, y yo más o menos... Sí, o sea, ellos tantean, con la adaptación de la película de Batman. Claro. Ahí venden muy bien, y después saca... Claro, van a... Y ven el éxito, y dicen, bueno, van a DC, y dice una forma de decir, ¿no? Y le dicen, bueno, vamos a comprar una colección. Y bueno, compraron Batman & Outsiders, que no era tan cara, y fue un éxito total. Y era la novedad aparte, ¿viste? Claro. Era la novedad. Claro, era de Aparo y Starling. Exacto. Y Alan Grant y Ray Fogel, era la otra dupla, que publicaban Detective. La selección de Batman es perfecta. No, es impresionante, es impresionante. No, y aparte, bueno, este título de Batman y los Outsiders, si nos ponemos un contexto para la época, era, pero, totalmente rompedor. El concepto era espectacular, así que tiene lógica, Perfil, haya arrancado por eso, porque era algo muy rompedor, donde Batman era el protagonista, y venías de la película de Batman. Entonces, sí, tenía su lógica. Y bueno, como dijo Max, lo primero que edita Perfil, es el cómic de la adaptación de la película, que yo lo conseguí muchos años después. Yo en ese momento no lo conseguí cuando salió. Sí, porque también la tirada había sido todavía mucho más cuidada que las anteriores, porque fue, vamos a ver qué pasa. Claro. Perdón, Fede, me decías. Sí, te pise el piso. No, digo, si te interesaba eso, digo, como habías visto la película, sabías que estaba el cómic, o fuiste a buscar eso, como diciendo, bueno, quiero volver a leer, a ver esta peli, digo, con esta adaptación, digo, a ver qué onda. Pero eso muchos años después, porque yo, digamos, en el 89, yo tenía 7, 8 años, no pude ir a ver la película, recién fui a ver la película al cine en Batman Return, que es en el 92, ahí es la primera vez que voy al cine a ver la película, ya un poco más grande, ya pude entrar al cine, que obviamente es totalmente obnubilado, y sí, años después, de yo ya estar encarando las cuatro colecciones estas de Liga, Batman, Superman y Flash, es que me pongo, viste, en plan de buscar el cómic y conseguirlo, porque al principio, como me pasó por debajo del radar, para mí era Batman y The Outsider, y las colecciones estas que estamos nombrando, y sí, cuando lo vi, increíble, porque aparte ahí, en esa adaptación, nada, lo tenés a Jerry Orwell dibujando, en su máximo nivel, o sea, es, no sé si tuvieron oportunidad de verla, pero, pero la adaptación es espectacular, el cómic de la película, y un nivel gráfico increíble. es muy, muy bueno, ya de por sí Jerry Orwell muy bueno, pero, o sea, haciendo, bueno, este, los actores de la película, aparte es muy fiel el de la adaptación, la verdad está muy bien hecha, y sí, o sea, lo que prevalecía, sobre todo los primeros números, porque después, como dice Juan, viste, había un correo, pero lo que prevalecía era la desinformación, yo no sabía cuándo iba a salir Flash, cuándo iba a salir Batman, no había manera de enterarse, era ver el kiosco, a ver qué pasa, a ver qué encuentro, este, y bueno, cuando salió, yo, como dije, yo me enteré con el 2 de, vamos a ver los Outsiders, ya hacía unos cuantos meses que había salido el de, el de Batman, pero no estaba ni enterado, hasta que apareció mi hermano también, con algún canje, algún cambio que habrá hecho, este, y apareció mi hermano, es un poco más grande, y apareció con el, el cómic de la película, está buenísimo, aparte era un cómic que tenía, la hoja, por ejemplo, la hoja negra, o sea, no era como, para mí era siempre, que la hoja era blanca, y estaba pintada, no, era, ya era una oscuridad, muy, muy típica, viste, de la película, este, del 89. Sí, otro tono, otro tono, era un cómic adulto, no tenía nada que ver con lo que estábamos comprando a nosotros, de Batman y los Outsiders, era otra cosa, estaba apuntado a otro público, claramente. Yo de lo que te iba a preguntar, Juan, que ya que estamos hablando de ediciones, cómics, Batman, hace un rato me habías mostrado, bueno, antes de empezar a grabar, como que tenías una pila de cómics, de Batman, ¿qué onda con esa pila? Y es una de las tantas pilas que hay en mi casa, para variar, no, esa pila que recopilé, en realidad, era un poquito para ver, por ahí la historia de la publicación de Batman en Argentina, ¿no? O sea, fui tomando uno o dos cómics, de cada editorial que lo publicó, y bueno, los empecé a mirar para, más o menos, tener ahí una, ir como recordando, haciendo un repaso, de lo que había sido la edición del personaje acá en Argentina. ¿Qué hiciste con eso, digo, vos el personaje, desde ese principio de los 90, digo, hasta el presente, digo, siempre lo continuaste en las diferentes ediciones, con las diferentes editoriales, o en algún momento, dijiste, ché, acá me bajo, y alguna de esas series no la seguiste. Y mirá, creo que como le pasa a todo el mundo, tuve interrupciones, ¿no? Por diferentes motivos, por motivos, ya sea de económicos, por motivos en que estás en una edad, donde por ahí no le das tanta importancia al cómic, o estás medio nota, y te alejas un poco de la lectura, pero es como todo, ¿viste? Batman siempre vuelve, el cómic siempre vuelve, y son periodos que por ahí te alejas, pero después terminás volviendo. Así que, es como que, si por ahí me perdí alguna época, al final, después terminé, consiguiendo esos números, y recomprando esas colecciones, que es un poco lo que me pasó, por ejemplo, con SD. Yo, la época de Sticker Design, que es una época muy querida por muchos lectores de escena argentina, yo la pasé por alto, o sea, salió en un momento que, económicamente, y también, en un momento mío de mi vida, con veintipico años, estaba en otra, no leía nada en ese momento, estaba totalmente en otra, y me pasó por lo alto, y años después, cuando me enteré, que vuelvo a retomar el tema de los cómics, y de Batman, por una publicación de Clarín, casualmente, vuelvo para atrás, y consigo esa colección, y bueno, me doy cuenta, la verdad, que había sido una etapa muy linda, si bien duró dos años, publicó muy buen material, Sí, esto que le pasó a Juan, me pasó a mí, y le pasa a mucha gente, cuando vos empezás de chico, a leer cómics, bueno, llega un momento, que te toca la adolescencia, que la cabeza se te va por otro lado, si bien, hay muchos que tuvieron la suerte de continuar, otros cortaron, y no arrancaron nunca más, como mi hermano, Claro, pasa eso, claro, o sea, querés hacer el grande, hay como una cuestión de presencia social, es una mezcla, además, económicamente, tenés una plata, ¿para qué la vas a hacer? Y llega un momento, cuando ya te bajaste del barco, decís, bueno, ya está, ya me bajé, no me subo más, y después por ahí, perdón que te interrumpo, Max, otro factor no menor, es el tema de las mudanzas, no sé si les ha pasado, pero a mí me ha pasado de mudarme de pibio, o de adolescente, viste, la típica, mi vieja, no, hay que mudar muchas cosas, no, mirá, se lo regalé a los niños del hospital, felices los niños, chau, no hay más cómics, entonces, te mataba eso, porque tenías que empezar de cero, y eso es un factor también que, que te complicaba, no sé si a ustedes les pasó alguna vez eso, no, eso es aspejo, por suerte, a mí me pasó de mudarme, y mudarme muy lejos, digo, de vivir en Bahía Blanca, a mudarme a Puerto Madryn, y mudarte de provincia, no tiene sentido, ¿qué haces con las historietas? es como, yo no me mudé con mis historietas, y después en un momento, diciendo, bueno, me traje un par, y después empezabas a comprar otras cosas, y después te vas mudando de departamento, de lugar, y en un momento pensabas, digo, che, ¿qué hago con todo eso? Porque te tenés que mudar, son tantas cajas, vos decís, che, ¿tiene sentido? Y en un momento, viste, a veces por inercia, como que dejas de comprar, y es como, ya está, viste, podés, como que no te das cuenta, y a veces te das cuenta que compras como medio por inercia, viste, como, bueno, hoy en día es un poco más fácil, si todos los meses, todas las semanas estás comprando algo, y lo compras, y ya está, y cuando perdés ese hábito, como fuiste. No sé si, vos ibas a comprar, y por ahí te gustaba la tapa, y la compraba, no tenías ningún contexto, y a veces era un número, que era un número intermedio, y viste, compraste por comprar, como decís vos. Y que después, cuando son un poco más grandes, y hace tantos años que venís comprando, te empezás a quedar sin lugar en tu casa, digo, no sé, medio complicado, viste, si tenés la posibilidad de decir, bueno, tengo una habitación, o tengo un lugar donde puedo guardar cosas, pero bueno, en un momento, viste, que el espacio no es infinito, entonces también te pasa. Yo creo que hay una constante para el comiquero, que calculo que lo que nos están escuchando, lo van a hacer entender, que nunca hay suficiente espacio, vas a tener una habitación, nueva, vacía, y con el tiempo la vas a llenar, y te vas a quedar corto. Es todo un tema, nunca es suficiente. Y más con el ritmo que tenemos nosotros de publicaciones, de lanzamiento, que creció muchísimo. vos pensás de hablar de estas cuatro colecciones, de cuatro revistitas en los noventas, saliendo una por semana, a lo que te tiran hoy, Ibrea, Unipre, Panini, y las historietas de las editoriales argentinas, la cantidad de material que te tiran por semana. O sea, es tremendo. Claro, voy a arrancar diciendo, voy solamente a leer, no sé, Batman, después, bueno, Batman y Superman, después, bueno, Batman y le diga justicia, bueno, y un poco de Marvel, bueno, y un poco de Asís, no frenas nunca. Y ni te cuento el manga. El manga es más vertiginoso todavía. El manga ya no tiene como sentido, me parece que el manga es como que te metes en ese mundo, más que nada, en ediciones en Argentina, ya fuiste. O sea, salen tantos títulos por semana, que con eso ya tranquilamente te puede ocupar toda tu plata y tiempo y espacio. Vos, Max, dijiste que en algún momento también cortaste como Juan, y en qué momento, ¿cuál es la etapa de edición en Argentina, Diego, que te agarró en otra? ¿Cuál es la que te perdiste? Y siguiendo un poco con, también, con la historia de las ediciones, yo arranqué en Perfil, estuve fuerte en Perfil, teníamos la suerte, que como mi hermano también leía, entonces él por ahí seguía dos series, yo hacía dos series, con eso compartíamos y leíamos. Pero hubo un momento, después de Perfil, que hubo un bache grande, este, entonces, ahí pasaba eso, vos podías comprar, alguna que te haya faltado, que era muy difícil conseguirla, en mi caso en provincia, o algún numerito de 5, que también me era difícil conseguir, entonces, entre que estábamos medio, este, escaso de, de publicaciones, y uno ya iba creciendo, y quería la plata para, para salir, para otras cosas, por ahí para Pilcha, este, entonces como que también, se hizo un impas, y bueno, después empezás a laburar, este, se reactiva también la, este, las publicaciones en Argentina, justamente, porque después de, después de Perfil, hay alguna que otra publicación, muy perdida, porque, después te tiro datos, después de Perfil, de Perfil, que Columbia editaba Marvel, pero te sacó un número de Batman, este, frente a, versus Punisher, entonces ahí tenés como, un numerito, que podrías conseguir, pero tampoco tenías mucha información, de lo que iba a salir, más que si leías esa, esa revista, y después de nuevo, si enganchabas algo de Cinco, o algo de Bid, que estaba entrando, estaba bueno, o algo de Clarín, que Clarín por ahí te sacaba, de alguna colección, sacó la de, este, la biblioteca del cómico, biblioteca de la historieta, donde sacaba dos libritos, uno de Batman, y uno de Superman, y después un segundo volumen, con lo de Lía de la Justicia, pero era como, era difícil conseguir, y encima la plata necesitaba, para atrás la cosa, así que se, ahí hice yo, hice una buena, un buen bache, un buen impasse, y bueno, después arrancas de nuevo, y te querés poner a Lía. ¿Con qué volviste? ¿Cuál fue el que dijiste, bueno, che, vuelvo acá, porque está bueno, y? Y en San Isidro, descubro, este, una, con mi querida, se llama Génesis, que ya no está más, que tenía cinco cosas, y veía que estas de cinco, no estaban tan alejadas, a la de perfil, le había quedado a ellos, entonces ahí, empecé a comprar un poco de, de cinco, de Batman, de Superman, y después con SD, también fui comprando, ¿sabés que compré? Batman y Superman, de SD, que también sacaba, sacó Batman, sacó, este, Superman, sacó, bueno, todo lo que era la periferia, de ese momento, que estamos hablando, este año 2005, 2006, sería Juan, más o menos, SD, empezó a publicar, en, febrero 2005, ahí está, entonces saca Batman, te saca Batman, y Superman, Batman y Superman, exacto, este, te saca, algún numerito especial, de Batman, porque te saca Batman, ciudad quebrada, y, mientras vuela el cuervo, que eran, numeritos un poco más gruesos, este, exacto, y, una gran elección, de, de editarse, todo lo que es la cuenta regresiva, crisis infinita, este, la verdad que, lo saca bastante completo, y, bueno, ellos empiezan a, a sacar, lo primero que sacan es, Batman, después sacan al toque Superman, que, primero empiezan con Batman silencio, con Batman hash, que era tipo, el título nuevo del momento, había salido hace un par de años, fue un rompeventas, y arrancan, para mí, de manera muy acertada, con esa saga, y lo tiran como que iba a ser, una maxiserie, de 12 números, y después vemos que pasa, en paralelo, publican la de Superman, con, con Bird Drive, que es la saga de origen, uno de los, tantos orígenes que tiene Superman, escrita por Mark White, también, justo son 12 números, encima dibuja ahí, este muchacho, ¿cómo es? se me fue el nombre, ¿en dónde Juan? En Bird Drive, no, el nombre del dibujante, a ver, ya te digo, bueno, no importa, nada, van con esa saga, que también, rompedora, a nivel gráfico, a nivel guión, y después, como en, en una potencial, cabecera de liga, lo que sacan ellos es, crisis de identidad, empiezan con esa, te parece un gran acierto, empiezan con esa saga, encima, viste, es medio un policial, es bastante independiente, este, entonces, arrancan con eso, y más adelante, le suman una cuarta cabecera, muy en sintonía de lo que había hecho Perfil, que es la cabecera de Batman Superman, de Job Love, y Ed McInnes, también, muy buena cabecera, muy buena elección. Sí, y sabes que saca antes de eso, saco unas, unos numeritos de, de las aventuras de Batman, como si fueran, bueno, la serie animada, pero lo saca en Villiquen, ahí testé, ahí prueba, prueba no, porque ya tenía comprado los derechos, ya tenía todo organizado, pero ahí, notan que, que funciona un montón, que eran como una especie de mini cómics, los jóvenes más chiquititos, sí, este, eran cuatro numeritos nomás, y bueno, funcionó un montón, los codomos, que saca, claro, claro, sí, sí, tal cual, este, así que bueno, sí, tenés esa etapa de SD, que la verdad que, estuvo bastante buena, aparte agarra, agarra una linda etapa de, de DC me parece, ¿no? porque, justo engancha lo de la cría, crisis infinita, después te tiran lo de, sacan outsiders también, sacan lo de titanes, sacan lo de titanes, sacan lindas cosas, sacó, Lía de la justicia, este, sufrimiento de los dioses, sindicato manda, y uno de los grandes tomos, de la, de SD, es este, Wonder Woman, Jiquiteria, sí, sí, gran tomo, gran tomo, hiper recomendable, sí, ojalá lo dite a Omni, está buenísimo ese libro, sí, y no le fue mal en ventas, yo he escuchado alguna entrevista, no sé si a Corsi, no sé a quién, no le fue, simplemente, de la iglesia, creo que fue, este, simplemente no, no cumplió con por ahí, con alguna expectativa, porque ventas fue bien, pero bueno, decidieron, se terminó el contrato, decidieron no renovar, no es que, este, hicieron algo mal, viste, distribuyeron mal, imprimieron demás, todas esas cosas que pasa, que hicieron todos, bueno, no, este caso, como dijeron, bueno, no renovamos el contrato, y se quedó, nos quedamos de nuevo, por un par de años, sin, sin deseo en Argentina. Yo creo que es algo, como un día, que a veces los comiqueros, se olvidan, por lo general, las editoriales, los que están editando cómics, tienen como otras expectativas, y si están un poco más metidas, como diciendo, che, da esto, tanta guita, pero cuando se han metido, otras editoriales, que hay veces que, bueno, como es un proyecto, un poco más ambicioso, que si no deja tanta plata, digo, no sé, ha pasado varias oportunidades, con Clarín, o La Nación, cuando se ha metido, ellos tienen como otros números, por lo general, sacan algo, y ya está, como diciendo, nunca, me parece que sus expectativas, se cumplen, porque bueno, digamos que, no deja de ser un nicho, la historieta, y ellos manejan otros números, entonces, bueno, ya ha pasado en varias oportunidades, digo, si nos ponemos a pasarnos en Clarín, todas las veces que ha intentado, digo, ha publicado cosas, pero bueno, es como, cada tanto, saca algo, no, lo que pasa que Clarín, lo que hace muy bien, es, se cuelga las películas, entonces, te sale, aparte, Clarín lo que tiene, es que, te puede manejar, el precio, mucho más bajo, y tiene la promoción, te tiene, esa fuerza que te sale en Canal 3S, te sale, no sé, en YEPIEN, te sale, la publicidad, te sale por todos lados, te sale en el diario, y lo más importante, lo más importante, que ellos tienen, imprenta propia, y distribución propia, que lo más caro, suele ser la logística, y ese costo, ya ellos, ya lo tienen por el diario, entonces, ¿qué pasa? Te pueden sacar, un cómic, a un precio, idiota, por decirlo de alguna manera, y encima, los chabones, te hacen mega tirada, que no tiene nada que ver, con la tirada que puede, hacer Omni, y eso le baja aún más, el costo, a cada libro, por eso después, los ves saldados, en corriente, en la corriente, en la costa, en todo lado. Claro, a ellos la distribución, les sale cero pesos, pues la tienen que hacer igual, entonces, una forma de decir, ¿no? Entonces, ya ese precio, no está impactado, y además, acordate, que, cuando Clarín, antes Clarín te decía, mira, si un cómic normal, hoy sale, por tirarte un ejemplo, este, 10 mil pesos, para hacer un número redondo, bueno, ya, Clarín te lo vendía, a 6, pero, si vos comprabas, el diario del domingo, por ahí recortabas, un taloncito, o le pedías, en el mismo momento, el diario, al tipo, le pedías el cómic, ya no te salía 6, te salía 4, entonces, y encima tenías, todo el batallón, porque te sacó, este, Batman y Superman, cuando salió, la película Batman y Superman, te sacó Liga de la Justicia, cuando salió, la película Liga de la Justicia, te sacó Batman, cuando salió la película Batman, entonces, nada, hicieron todo bien, tenían todo para ganar, y les fue bien, pero bueno, es otra cosa, va kiosco, que por ejemplo, OVNI no va kiosco, no es, es como si fuera una competencia leal, estamos hablando de distintas cosas. Pero, me parece que yo en los últimos años, voy a decir, también siguió sacando cosas, y cuál fue lo último que sacó. Claro, pero el tema es que, ahí está, ahí está la cuestión, iba a ese punto, el tema es que en los últimos años, cambió esto, porque qué pasa, antes, Clarín, usaba el circuito de los kioscos, que es el que tenía, pero, si vamos a hoy, 2024, ese circuito, de ir a comprar el diario físico, cada vez, se está pagando lentamente, ¿quién, hoy en día, vamos a ser sinceros, cuántas personas van y compran el diario en físico? Es prácticamente nulo, casi nadie, la mayoría lo lee por internet, por la computadora, por el celular, No hay nuevos compradores, yo creo que no hay, no hay un recambio, no hay gente nueva comprando el diario. Claro, y la que se te fue muriendo, ¿eso qué hace? Que el negocio este, que antes tenía que, era sostenible a través de la logística, se fue achicando también, el tema de la impresión, se fue achicando también, porque la realidad es que ellos, diarios de manera física, venden mucho menos que hace 10 años, y dentro de 2 o 3, van a vender mucho menos que hoy, esto es así, es una realidad. No, no, o sea, eso es parte, me parece que es un porcentaje X del problema, después hay un tema que, hoy por hoy, solo edita Omni, y es el que tiene los derechos, derechos con, con contratos y exclusividad, entonces, si vos querés editar DC, se lo tenés que pedir a Omni, de hecho, la última colección, que es la de Batman, de 80 años, la saca Omni y La Nación, la saca La Nación, no sé si me explico, o sea, vos le tenés que pedir, este, al que tiene derecho a hacerlo, cuando sacó, este, cuando sacó Clarín, estas, estas películas, estas series por, por las películas, como la de Batman y Superman, y de Lía a la Justicia, Lía a la Justicia, creo que, no se pisa con, con ningún permiso, de, este, acá, nacional, que ninguna imprenta nacional, o ninguna, este, editorial nacional, estaba editando DC, y con Batman y Superman, este, estaba, si no me equivoco, esa es Argentina, pero también con permiso de ello, ya no es, este, bueno, yo, este, edito lo que quiero, sino tengo que pedir permiso, tengo que editarlo, y después lo saco, y siempre, insisto, con alguna película, con algún, este, camión, este, que refuerce, estas ganas de leer, porque después, la verdad que nos salió algo fuerte de DC, como decirte, no te van a sacar una colección de Aquaman, ni de Escuadrón Suicida, viste, así que hacía un, había, la posibilidad, este, las cosas para poner arriba de la mesa, eran varias, bueno, no están editando, si están editando, están editando mal, vamos a sacar colecciones, que nos estén editando, y encima, tenemos el, el camión de esta película, que se está promocionando por todos lados, para arrancar, y hacemos una colección corta, 14, 15, 20 números, y lo terminamos, un poco, un poco por ahí viene la mano, sí, sí, yo creo, creo que, creo que lo que vos estás planteando, va por ese lugar, ha cambiado, un montón de, de factores, y vos decís, bueno, ya, digo, como no sé, justo, Juan había pasado la foto esa, que estaba, bueno, la colección esa, la de, cuál era, la de Batman, la que era tapa, que eran 20 tomos, tapa dura, que era de Clarín, como diciendo, bueno, ese es como otro momento, ah, claro, sí, bueno, yo, yo vuelvo, de hecho, con esa colección de cómics, porque como viste, yo te había contado, que, este, yo en la época de SD, me la perdí, me bajé ahí, como que estaba, estaba en otra, y cuando vuelvo a Batman, cuando saca Clarín, esta colección de, creo son 20 números, que se llama, la historia y la leyenda, ahí, Clarín, creo que directamente negocia con, con DC, me parece los permisos, porque, en ese momento, esa es 2011, eso es 2011, y nadie tenía los derechos, claro, y bueno, ellos medio que sacan, viste, una colección, que es un poco, como una réplica, de una colección, que había sacado, Planeta de Agostini, estaba muy buena, y, aparte de, tener los clásicos, de esa colección de Planeta, como, no sé, Año Uno, El Ojo del Observador, El Hombre que Ríe, bueno, aparte de tener esos clásicos, también replicaba un poco, en los últimos tomos, lo que fueron, las colecciones de perfil, que había sacado, Batman, perfil, con, la muerte en la familia, un lugar solitario para morir, todo ese tipo de arcos, y, aparte, retoman, ese momento, donde perfil largó, y te empieza a publicar, lo que había sacado, a posteriori, BID, que a nosotros, nos llegaron cuentagotas, nos llegaron sobrantes, que tiene que ver, todo con lo que tiene que ver, con Nightfall, Nightfall, yo lo leí, por primera vez completo, con esta colección, o casi completo, porque no sé si está todo, todo, pero, no estaba todo, completo, completo, sacó, ahora Omni, pero bueno, no sé, tiene como 7, 8 tomos de Nightfall, un montón de material, es el final de la colección, es raro, porque es como, los primeros tomos, son como clásicos, bastante como individuales, y después en un momento, bueno, che, la mitad de la colección, es Nightfall, del final, claro, de una colección, es como bueno, pero te la, te la publican bastante completa, y bastante en orden cronológico, no es que arrancó en la mitad de Nightfall, y la publicaron, o sea, ah, no, no, bastante bien, puede leer muy bien, digamos que está pensado para otro público, para otra llegada, digo, por eso se llama Bruno Díaz, claro, sí, sí, tiene traducción, totalmente local, esto está pensado, claramente, para el público amplio, estamos hablando de, sí, año 2011, 2010, donde el diario, todavía tenía, se compraba el diario en físico, distribución nacional, todo, sí, sí, y todavía en ese momento, se pensaba eso, digo, me parece que no había ganado tanto peso, de las últimas películas, series, era como diciendo, che, me parece que es Bruno Díaz, así lo conoce la gente, de hecho, acá estoy viendo el libro, año 2008, es esto, impreso en el 2008, mirá, este, yo me confundí, te dije, este, recién te dije, 2011, pero es, este, se imprime en 2018, y sale en enero de 2019, 2009, perdón, se anuncia en 2008, y se edita, sale en los kioscos, en enero de 2009, y puede ser eso que tenga que ver, amigo, con el tema de que estaba la película de Nolan, en ese momento, es en esa época, y ahí estamos de nuevo con este tema, porque la película de Nolan, no es del 2007, 2007, 2008, sí, sí, claramente, claramente tenía que ver con eso, me parece, claro, exacto, hasta fijate las tapas, las tapas que le habían puesto el personaje, porque es como que agarraron, inventaron como unas tapas, donde estaba ese Batman, y como que nada, que ver con los cómics de adentro también, es como raro, claro, los tipos le meten una tapa ganchera, pero no, son dibujos de Jim Lee, los de las tapas, me parece, sí, pero es como el Batman, viste, que es como que ya está con esos bolseguíes, como más, claro, para mí, yo me acuerdo que lo veía, era más parecido al de Nolan, era como más parecido, viste, como ese tipo de traje, era como, traté de que parezca, tiene lógica, porque todavía estamos en la época, en que uno compra cómics, por los covers, por las covers, o por las tapas, porque, qué sé yo, todavía no estás tan acostumbrado, a esta práctica, de descargar, leer, y después comprar, que no pasa hoy en día a mucha gente, entonces, te entraba por su ojo. Y por suerte, ahí le habían puesto ganas, en esa colección, de decir, bueno, tratemos de poner unas tapas, que estén buenas, sean gancheras, no como hace un rato, que Max había nombrado, la biblioteca Clarín de la historieta, el número, de la tapa de, de Batman, todos lo recordamos, que es la tapa, menos ganchera del mundo, yo me acuerdo, que en su momento, no lo había comprado, en el puesto diario, porque vi esa tapa, y me quedó con una impresión, como diciendo, que por ahora, tiene que tener adentro, si es esa tapa, después, bueno, un poco arrepentido, lo conseguí, medio de saldo, pero bueno, en su momento, me tiró re para atrás, ¿te acordás? ¿Viste lo que era la tapa esa, que era la cara de Batman? Batman en primer plano. Pero, cualquiera, porque, lo que tenía, eran libritos, para que, para que no sabe, eran libritos, con historias, vamos a decir, medias recopilatorias, pero, por ahí, no sé si tenía mucho sentido, no es que era, como esta colección, que decimos de Clarín, la otra, la historia de la leyenda, que era, era un paso a paso, una evolución del personaje, acá era, bueno, te meto un cómic del 40, uno del 50, más o menos, te hago, un variété de historias, y bueno, se ve que, les quedó esa imagen, en buena calidad, y se la pusieron en la tapa. Pero no tiene sentido, porque después, como habías dicho, la Liga de la Justicia, sí, es como una imagen, con la Liga de la Justicia, que están todos los personajes, con un dibujo bastante, no sé si era Jim Lee, no sé, con más moderno, había un par de etapas. Sí, era de Morrison, la Liga de Morrison. era la Liga de Morrison, pero era esa tapa, como diciendo, bueno, va por ahí, claro, te manchaba, Pero el de Batman, me acuerdo que decía, che, se reconfiaron, o sea, todo bien que la gente conoce, y le gusta a Batman, pero poner esa tapa. No, te hacía pensar que iban a tener números clásicos, nada más. Sí. La colección recién arrancaba. Claro, que me imagino que Juan la defiende, la colección esa, después que salió, ¿cuál es la de los 100 primeros números, la de Batman? Oh, gran colección. Ahí sale. La adoro, porque, te digo, yo me dateo mucho con esa. es como, a ver, es un objeto para un coleccionista, para alguien que le guste mucho el tema de Batman, y bucear en datos, y ver los orígenes, cómo salió la cuestión inicialmente, o desde dónde sale todo. No es una colección que alguien se te va a poner, te va a leer tres números, tres sillas seguidas. Es muy difícil el ritmo, tenés que entrar en sintonía. Es un objeto de consulta. Claro, es más de investigación arqueológica, pero bueno, una vez que vos te pones con la cabeza en eso, y agarrás el ritmo, tiene cosas muy interesantes, vos transportás tu cabeza a esa época, y decís, bueno, loco, mirá, esto es loco, lo que estaban pensando, lo que hacían. La verdad que es interesante, y ¿sabés lo que celebro de esa colección? Que es una manera muy, muy económica de tener acceso a ese material. Yo creo que no hay otra manera de acceder a eso, porque ¿cuánto vale un libro que tenga editado todo ese material, de las primeras 100 historias de Batman? ¿Cuánto puede salir? Te tenés que ir a una edición stanky que debes salir. No, eso lo editó, o empezó a editarlo, no sé si llegó a los 100, o las pasó, la verdad que creo, si me depuraste, digo que puede que la hayas pasado. ¿Son 100? Salió unos tomos de norma, archivos de Batman. Claro. Tapadura, sobrecubierta, para empezar, no sabés si podés comprarlos todos, por una cuestión de que no sabés si conseguís el 4, porque de tu región. Claro. Pero, no, esto era accesible, estaba buenísimo. Y yo también lo tengo ese, y te digo, tengo una data. Salió, este, en 2011, son 16 entregas, y dice acá, sale todos los jueves, a partir del 2 de febrero, y comprando, mirá lo que decíamos recién, comprando el diario, te sale 12,90. Ahora, sin el diario, te sale 17,90. Claro. Así que ahí tenés como lo que decíamos recién, de que encima de ser barato, era más barato si comprabas el diario, y, o te llevabas un diario gratis, porque vos igual lo ibas a comprar. Sí, sí, es que te dan el diario, eso, yo me acuerdo en una de estas colecciones, vos comprabas el diario, y te salía más barato, y era como, bueno, no lo llevas. Yo creo que estas colecciones, tanto la de Batman, las 100 primeras historietas de Batman, como la de Superman, son colecciones que yo valoré con el tiempo, en el momento, estoy sincero, no le di pelota, empecé a leer, nada, me pareció una curiosidad, compré un número, después me pareció elegible, y años después, ya con más bagaje, más lectura en el personaje, y que se te empieza a despertar la curiosidad, es como que la fui comprando y completando, pero es un gran material, este salió, sí, dos años después de la otra colección que vimos, la de Batman, la historia de la leyenda. Exacto. Vos también la de... Y pegadito, la colección, para empezar, la historia de la leyenda, es una colección buenísima, es el que no, el que nunca leyó Batman, y no sé, de casualidad, encuentra un lote que dice, completo, y tengo la plata, y lo quiero comprarla, comprarla, que está dura, está todo muy bueno, te va a encantar, y la de los, las primeras 100 historietas de Batman, es como dice Juan, o sea, vos la lees, vos decís, ah, quiero empezar a leer Batman, voy a leer esta, que son las 100 primeras historietas, no, maestro, claro, la gente no por ahí, control de un corchazo, no, no me puede más, este, no, no, no es por ahí, tenés que estar chipeado, yo para, para leer uno de estos clásicos, tengo que estar chipeado, decir, hoy tengo ganas de leer un clásico, y me siento, y agarro ese, y lo leo, pero tengo como que junto a fuerza, y saber que, a lo que me voy a encontrar, si no, es como dice Juan, es solamente para, este, como si fuese, vas a la biblioteca, a ver por dónde viene la cosa, viste, para, para averiguar, para sacar info, y nada más que para eso. Claro, por ejemplo, que con lo que nos está pasando ahora, viste, estamos tratando de, hacer capítulos temáticos, por personaje, con cierto orden cronológico, en cuanto a lo que tiene que ver, con el crecimiento, y el desarrollo de Bruce y Endo Batman, ¿no? Entonces, vos llegás a X personaje, y por ahí decís, che, pero a ver, yo tengo esta historia, de origen, post crisis, moderna, pero, ¿cómo lo pensaron, los creadores, inicialmente, en la Golden Age? Entonces, está bueno, para hacer, trazar ese paralelo, hacer una comparativa, y ver qué elementos quedaron, qué elementos evolucionaron, entonces, tiene más que ver con eso, ¿no? Hacer ese laburo de arqueología, de que te despierta la curiosidad, y nada, poder saber más, para entender bien, la génesis de, de estos personajes, que claramente, se van reciclando, todo el tiempo, porque, hace 85 años, que estamos hablando de estos tipos, es una locura. A mí lo que me pasó, con esa, yo pensé que, el Batman, de las primeras historias de Batman, era, este, más parecido, al Batman, de la serie de West, ¿viste? Yo estaba, pensado, cuando era, hace años, este, décadas, te diría, cuando salí de la colección, dije, bueno, voy a ver, cómo era, viste, medio, con humor, y qué sé yo, y no, los primeros Batman, eran recontra oscuras, el tipo, está siempre, viste, enojado, y siempre, viste, con la cara, este, seria, nada que ver, después, lo fueron descontracturando, por ejemplo, datos, Batman, si tenía que matar, mataba, sí, porque era otra época, no estaba tan maldito como ahora, tenía que hacer justicia, hay que matarse, mataba. Y es un Batman que mata, lo que pasa, que tiene que ver más, con el cómic, pulp de la época, o sea, no olvidemos que Batman, en sus orígenes, es un héroe pulp, que toma mucho de, no sé, superhéroes como, o héroes en realidad, no superhéroes, porque superhéroes, el concepto nace con Superman, pero toma cosas de héroes como Doc Savage, o como The Shadow, está muy inspirado en The Shadow, el zorro, por supuesto, y The Shadow, la sombra, es un héroe pulp, que mata, no vacila, de hecho, el tipo, está armado con dos pistolas, o sea, entonces, sí, Batman tiene mucho de eso, en su origen. Y también tiene que ver con la cultura norteamericana, y el tema del uso de las armas, que como, bueno, tiene otra impronta, y otras ideas, también, que tiene que ver con su sociedad, me parece que también incluye. Sí, sí, muy de la época, lo que pasa es que después el personaje se suaviza, porque surge toda esta movida del cómic co-authority, donde nada, están prácticamente obligados a suavizar el tema de los superhéroes, que estaba penetrando mucho, sobre todo en la población joven, y no veían como bueno este ejemplo de héroes armados matando gente, y empiezan todas estas regulaciones, y ahí es donde se suaviza un montón el personaje, porque empieza a tener provisiones de todo tipo, y bueno, lo llevan ya para el lado totalmente entre cósmico en Superman, incluso Batman, tiene algunos cómics de la Silver Age así medio cósmicos, y cómico, o sea, porque ahí es donde nace también en esa época toda esta cuestión del Batman de Adam West, que tiene ese tinte medio cómico, que también es Batman, ese también es Batman, hay que reconocerlo, o sea, hay muchos Batmanes, ese es Batman también. No, tiene que ver con lo que vos planteabas, si el personaje que tiene más de 80 años, tiene que ver con eso, hay como una reversión, hay diferentes versiones, pero bueno, tenía que ver con la pregunta pensada hacer, como para decir, bueno, para ustedes, ¿cuál es su Batman de todos los Batman y todas las versiones que hay? ¿Cuál es el Batman que les parece, el que mejor les cae, como diciendo, bueno, no hablemos cuál es el mejor, sino el que para vos es el que más realmente, vos pensás en Batman y pensás en esa versión, de ese guionista, de ese dibujante, que para vos es, sería tu Batman? Dale vos, amigo. Yo, yo pienso, cada vez que yo pienso en Batman, que no, como me gusta tu aclaración de, este, no el mejor Batman, yo cuando yo pienso en Batman, pienso en el Batman de Aparo, es una cuestión de, de que cuando yo me hice la imagen de Batman, en un cómic, fue con toda la fuerza de perfil, los primeros números de perfil. Entonces yo pienso en Aparo, si vos, ya si me decís el mejor, estamos hablando de imagen, o de, o de forma de ser y autoría, este, narrativa. Si me hablas de imagen, para mí es Aparo, pero entiendo perfectamente que Elams es mejor. Para decir la imagen, ¿no? Claro. Ahora si me decís este, como escrito, digo, con esa personalidad, digo, ¿qué tipo de Batman te gusta? Para mí, siempre, siempre, me gusta cuando resuelve las cosas, este, más pensando que, que actuando, y, también, de nuevo, este, hay momentos, de, de autores que son, viste, muy, muy cumbres, muy altos, pero vamos a darle, la, la, la medallita de oro a Denny Sonny, porque es el que, el que toma, agarra, viste, el, el lápiz y dice, bueno, vamos a, a sacarle todo esto cómico que venía trayendo, como decíamos recién, o descontracturado, y vamos a empezar a, a hacerlo oscuro que, que va a funcionar, y se la juega, y le da una oscuridad total, una adultez, este, así que, voy a tomar ese por, por la originalidad, después, bueno, después vinieron 200 millones, que son todos buenos, este, y pegadito encima vino, Miller, pero bueno, yo le voy a tirar, a O'Neill, porque estuvo mucho tiempo dibujando, y sacando grandes historias, de manera, casi, te diría, este, super pionera, en ese momento, de decir, bueno, ahora vamos a hacer oscuro, vamos a hacer vino oscuro, drama, y se saca un montón de historias. Claro, sí, porque, va un poco a las bases, ¿no? Daniel O'Neill, vuelve a las bases, este Batman, medio pulp, y como que, reencausa al personaje, por ese lado, apoyado, obviamente, en el virtuosismo gráfico de Neil Adam, que coincido, yo creo que Neil Adam, es el Batman definitivo, en nivel estético, y bueno, aparte, Daniel O'Neill, después, es el que, termina a cargo, como editor de la línea, de cómics, de historietas de Batman, coordinando todas las cabeceras del personaje, durante más de 10 años, o sea, podemos decir que estamos hablando del patriarca de Batman, prácticamente, y, fíjate que él se despide de todas las cabeceras de Batman, porque, en ese momento, había editores de verdad, que coordinaban, absolutamente, todas las líneas, de cómics, que salían de Batman, y todos sus satélites, para que haya coherencia, entre, lo que pasaba en Detective, tenga que ver, con lo que pasaba en Nightwing, y en Batman, y en Batgirl, y el tipo, se despide por todo lo alto, con la saga de Tierra de Nadie, es la última gran saga, que él, de Batman, que, que hay, para la década, para los años 2000, y esa, la coordina de Neil, y con eso, se retira, por la puerta grande, la verdad, si, con una vigencia, te digo, de más de 20 años, totalmente, con Batman, totalmente, tu Batman, Juan, cuál es, también, ese Batman, bueno, a mí me pasa un poco, como Max, creo que tiene que ver, ahí, que me juega un poquito, la nostalgia, y, si vos me preguntás, va por Batman, la primera imagen, que me viene a la cabeza, es el, Batman de Gina Paro, y Gina Starr, eso es lo primero, que se me viene a la cabeza, que es medio, como una, que va en la línea, de, de, como es, de Neil Adams, ¿no? Yo creo que el Batman definitivo, lo dibuja Neil Adams, después, los demás son, evoluciones, o estilos, algo cambiado, a lo que hace Neil Adams, porque, hasta incluso, Sin Lee, tiene mucho el Batman de Neil Adams, pero bueno, puntualmente, para mí, mi Batman, es el de Gina Paro, porque es el primero que leo, me quedó grabado a fuego, sí, voy a decir que me gusta muchísimo, el Batman de, de Brave Football, me gusta muchísimo, el estilo que él imprime, esa, esa dinámica, esa, esa violencia, esa, como es, como es, no sé cómo es, esas capas, esas capas, la garra, que es como, claro, ese Batman, me gusta muchísimo, y bueno, a nivel guión, sí, por ahí, el Batman de, de Gino Sterling, que está más orientado, hacia el lado del, Batman Detective, o el Batman de Chuck Dixon, o Dylan Grant, que son, los autores de, de la década del 90, que, que publicó, también, Bid, bastante, es un Batman que, que me identifica bastante, que, que me gusta mucho, todo esto, obviamente, coordinado por Daniel Neal, ¿no? Siempre con la cabeza patriarcal, de Neo Neal, y ahí los autores. Igual acá no es que, o sea, hay uno, tenés, 200, y por ahí nos juntamos 10, y por ahí, hay, 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 siete opiniones distintas, ¿viste? Porque tenés, ah, Juan tenés a Big Pog, tenés a Neil, a Marshall Rogers, algunos van a decir, no sé, Bruteam, otro, no sé, Capullo hizo un laburazo, y te puede gustar, no te puede gustar, para mí es, un laburazo el que hizo, Capullo hace realmente poco, en los nuevos 52 con Batman. Entonces, la verdad que, hay mucho, ¿viste? Para Trap, desde los 70, vamos, que cambia el nivel, para mí, de dibujo, ya ahí, este, hay una galería, este, dibujantes, que, que tiene Batman, que es muy bueno. Sí, pero, hay una, una de las cosas que siempre escucho, que por lo general, hay como una distinción entre, la gente que conoce el Batman de la historieta, y el que conoce solamente el de las películas, que por lo general, el comiquero, habla de un Batman detective, y si vos solamente lo conoces, una cuestión más popular, un poco más superficial, que tiene que ver con las películas, nadie dice que Batman es un detective, porque, en las películas, se pierde, está bastante pulida, ese, ese, ese aspecto de Batman, y por lo general, es otra cosa. no sé. Sí, son películas de acción. Sí, muy, muy de acción, donde vos, si la mayoría, si vos solamente, las películas, no lo asociás con Batman resolviendo, algún crimen, que tenga que ver la cuestión, de, que es un tipo inteligente, que piensa, hay que resolver algo, en las películas. Esa es la última película, de Batman, está bastante más orientada, mostrar un poco, al Batman detective. Arranca con el caso, donde él está investigando todo. Esa por ahí, tiene más de esa esencia de Batman. Sí, sí. La última. Sí, eso lo podemos recatar. Tal vez eso, intentes, pero vos decís, pero en las anteriores, nunca pasó eso, porque bueno, como decía Max, son más películas de acción, donde hay que quedarse a piña, y encontrar al malo, que el malo tiene un plan, para que hay que tratar de pararlo, pero bueno, es como, ya sabemos dónde está, qué hay que hacer, y es como, qué resolverlo de esa manera, no es muy detectivesco, el personaje. Claro, lo que pasa es que, están pensadas como pelis, también en cierto punto, como pelis blockbuster, o sea, que tienen que vender, que es para el gran público, y también quizás, esa es una de las grandes razones, por la cual, la última película de The Batman, si bien le fue bien, no tuvo el éxito, por ahí, que desesperaba, que Warner esperaba, porque tiene esta cuestión, de ser una película, tirando a peli independiente, viste, con otro ritmo, es como, mucho más cancina la película, no es para cualquiera, hay mucha gente, que se sentó, a los 40 minutos, se paró y se fue, porque se aburrió, es una película, que está, más en la onda de, Seven, o Pecados Capitales, que, este, en la onda de, no sé, cualquier película, de acción promedio, de los 90. Sí, la escena, del auto, y la persecución, y eso, es casi al final, y no dura mucho, que es como, la parte de acción, como diciendo, che, la gente está esperando, esa parte, o bueno, alguna, una parte del público, que está esperándole, un poco más movido, de acción, y pasa, falta un montón, parece, un momento, y cuando llega, no es tan largo, y tan espectacular, me parece, un montón de gente, se van a haber sentido, un poco decepcionados, está bien, creo que era algo necesario, que se lo habrán exigido, también, de algún punto, más ridículo, habrán dicho, che, mirá, tenemos que meter algo de acción, porque la gente no aguanta, esto, entonces, escúchame, es una película, que vos la ves, está toda filmada, íntegramente de noche, creo que tiene una sola escena, de día, en dos horas, o sea, es una película, que es densa, ¿viste? Entonces, algo había que meter. Pero, pero es interesante, porque me parece, cuando hablamos de un personaje, con tantos años, es interesante, bueno, traten de mostrar algo diferente, un poco corrido, o decir, bueno, si las últimas eran un poco más de acción, tratá de mostrar algo distinto, bueno, totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo, porque aparte, aparte, Batman es esto también, Batman es también el detective, Batman no es solo el Bat God, que todo lo puede, y lo prevé, o sea, Batman también es esto, es ese personaje, falible, que es un ser humano, quizás, llevado a su máxima capacidad, y que le da, hasta cierto punto, después, con los años, se cayó, para mí, ¿no?, de manera errónea, se incurrió en este error, de hacer el Bat God, que todo lo puede, que todo lo prevé, que está a la altura de Superman, de Green Lantern, o sea, está totalmente roto el personaje. Sí, le quitaron como eso, para tratar de equipararlo, me parece, a personajes, que son como semidioses, dijeron, bueno, me parece que acá, si el tipo es inteligente, y es más capaz que el resto, voy a estar en ese mismo grupo, medio como que la caigan, porque ya como el personaje, como decís, vos, está rotísimo, no tiene sentido, el tema que pueda resolver cosas, y que pueda ya, una cuestión de ajedrez, pero estoy, 20 jugadas, adelante del resto, de cualquier cosa, y vos decís, bueno, es el hombre que tiene un plan, para el plan. Sí, pero ya no tiene, ya en un momento, vos decís, bueno, pero lo interesante tal vez, el personaje, como decís vos, que tenía que tener algún rastro, de humanidad, algo tiene que tener de humano, para que te puedas sentir identificado. Sí, un poco, un poco también por presión del público, viste, porque, viste que está el chiste, ah, no, pero Batman, se hubiese dado cuenta, viste, entonces, si arrancamos siempre con eso, no podemos hacer ninguna historia, viste, lo bueno es que, que en la primera pierde, en la segunda más o menos, se empieza a dar cuenta, en la tercera tiene un plan, y en la quinta lo ejecuta y gana, o sea, vamos a tratar de hacer esa receta, va a ser mucho más divertido. Sí, por eso me gusta, cada tanto circula una página, no sé, de uno de los últimos Batman, de historieta, que es como Batman, que es como un tipo, una voz en off, que está tocado a piña, y se levanta, y como que Batman habla de eso, como diciendo, bueno, yo igual me voy a levantar, es mucho más heróico eso, que, claro, claro, y me parece que vos decís, eso te tendría que, como vos como lector, te tendría que alcanzar, como diciendo, che, establez la esencia del personaje, vas por ese lado, es una persona que vos decís, bueno, es humano, es un héroe, que vos decís, bueno, la diferencia que, bueno, tiene un poder y una voluntad, como ahí vos decís, no le importa nada, y sigue peleando, y está como, va por ese lado, no la parte vos decís, bueno, no le pegan una piña, porque el tipo ya lo perdió, ya resolvió todo, y no sé qué vos decís. Es que antes, ese era el superpoder de Batman quizás, la determinación que tenía, y por hoy es como que, pasa por debajo del radar, la determinación, está tapada con todo lo otro. Sí, Alfred poniéndole curitas ahí, poniéndole benditas en las batigüedas, como diciendo, bueno, es que lo están curando, bueno, ahí se tiene que tomar una sopa, y no sé qué, bueno, tenía como una idea, se perdió un toque. Yo creo que el clímax de eso, lo vivimos en la década del 90, justamente con Nightfall, ahí es donde lo ves por primera vez, perder totalmente a Batman, y es como que ya después de eso, se acabó, no pierde más, ya Morrison lo mete en la liga, te lo equipara al panteón de dioses griego, que le emula en la liga, y chau, ya a partir de ahí, es Torre Babel, viene después, y ya es el Batman God, que se anticipa todo, y no vuelve prácticamente, salvo en ocasiones puntuales, a tener esa falibilidad, que lo hacía tan atractivo. Sí, lo tenés en silencio, viste, que también no la debe venir, no sé quién es, bueno, hasta cierto punto, fíjate que ni siquiera los nuevos, cuando hicieron este post-flash, con los nuevos 52, renuevan todo, pero a Batman, viste, no, ya, ya, ya está sabiendo, ya está experimentado, todo, claro, es difícil, es un público difícil, sí, creo que tiene que ver también con la gente, el público, y me parece también es eso, como diciendo, bueno, tal vez la editorial en un momento, bueno, creen que la gente quiere eso, y bueno, terminan dándole eso, claro, bueno, como diciendo, bueno, se convirtió en eso, pero bueno, también hay que pensar que el personaje tiene más de 80 años, y Batman ha cambiado, y en un momento era otra cosa, entonces, bueno, tal vez hay que pensar, tal vez es una etapa, y en un momento va a cambiar esa etapa, y bueno, también hay que pensar en eso, diciendo, Batman nunca fue, como diciendo usted, al principio Batman andaba con un chumbo, hoy nadie ya piensa en eso, y en un momento va a decir, Batman era eso, entonces, bueno, tal vez este Batman, en algún momento la gente se lucha las bolas, y decís, bueno, vamos para otro lado. Y ahora, fijate vos que Snyder te va a sacar un Batman que saca un hacha de su pecho, y entra con sargento por todos lados, así que, es un poco que se repite. Y te lo venden así, si vos lo ves en las primas, y eso, hay una página que te lo muestran, que está con el pecho, que tiene ese lobo, y saca un hacha, y a una persona le está cortando una mano. Y es como, ese momento te muestran, como diciendo, muchachos, esto es lo que quieren. Bueno, pero no está el otro. Esto es lo que se viene, por eso es como que hay un Batman para cada era, ¿viste? Por eso yo dije hace un ratito que, Batman en definitiva, son todos, hay diferentes Batman, pero todos son Batman. Después lo que se hace más que guste. Y hablando de eso, quería pasar algo que, bueno, a Juan le gusta, como siempre le dice a la editorial de Argentina, que publica actualmente, que conocía como Batiprés. Digo, Juan, Max, Batiprés, ¿es un aliado o un enemigo del lector, por las cosas que está publicando actualmente? Para mí es recontra-aliado. El problema es cuando no lees Batman. Pero si estamos hablando de Batman, es recontra-aliado. No, para mí recontra-aliado, yo, digamos, o a vos también lo has pasado, Juan, que hemos vivido muchas épocas donde era complicado coleccionar y seguir cómics. Por ejemplo, me acuerdo en BID que te venían dos números sí, uno no, dos sí, uno no, uno no, uno sí, uno no, uno no, uno sí. A ver, hoy tener a Omni o a Ibrea o a Panini ahora, o sea, te da la ventaja de las ediciones locales que tenés garantizado que tenés cierta periodicidad en la publicación. Aparte que partamos de la base que ya te publican en libros con historias cerradas, ¿no? Que eso para nosotros en los 90 era un sueño húmedo. Entonces, yo creo que tener una editora local como Omnipres, más allá de su plan editorial, es un aliado. Siempre es beneficioso, porque cuando vos no tenés una edición local, pasás a depender de los sobrantes de la casa madre de la editora que te llega por importación. Y a mí me ha pasado muchas veces a lo largo de mi vida como lector de estar siguiendo colecciones y verlas truncadas. O sea, no conseguir números porque se agotó en España, maestro, y bueno, y acá no sé qué va a ser. Sí, Entonces. A veces la gente se olvida eso, como diciendo acá, siempre son saldos y son siempre saldos españoles. Todo bien, pero nunca van a editar las cosas pensando, che, ¿sabés qué? En Argentina te vamos a editar, no, le importa tres carajos, publicamos tanto y si sobra lo mandamos a otros países. Vos, para ellos, para la editorial extranjera, sos un mercado donde se coloca un sobrante en cascada, que si tenés suerte, sos el primero, y si tenés mucha mala suerte, sos el último. Primero va a Colombia, baja a Perú, baja a Chile, después te llegará vos. Yo esa la viví, y te puedo asegurar que es un garrón coleccionar así. Con lo cual, para mí, Omnipress, aliado total, banco totalmente, y después, bueno, el plan editorial, para mucha gente, será discutible. Yo, usando, tratando de apelar a mi sentido común, pienso esto. Si desee Estados Unidos, del total de sus cabeceras que saca, no sé, sacará 40, 50 títulos, no tengo el número exacto, la mitad son de Batman, o de los satélites de su Batifamilia, y bueno, tiene lógica que acá sea Batipress, porque si lo hace la casa madre, porque evidentemente la gente quiere leer Batman, y si no sacan Batman, claro, si no sacan Batman, se funden, imaginate Omnipress acá, que es un mercado minúsculo, donde lo leemos, no sé, 500 personas con suerte, de las cuales 300 compramos, porque vos tenés los puteadores que piden, pero no compran, viste, eh, sáquenme Flash, sáquenme el escuadrón suicida, dale, ok, te lo saco, ¿lo compraste? no, no lo compré, porque yo ya lo tengo de 5, pero maestro, me lo pediste, ¿por qué no lo compraste? Y ahora, sí, me agregaron Legend, porque le agregaron los números de Legend, y ahora es regordo, y me sale más caro, y yo no lo quería con eso. Pero bueno, teniendo en cuenta eso, teniendo en cuenta eso, eh, yo creo que, que aliado, aliado, siempre dame una edición local, y también estoy de acuerdo con lo que dijeron lo de Legend, ahí para mí hubo un error. No, y para mí, sí, disculpa. No, no, yo lo quería decir, lo del teano de la selección, porque a veces a Batipré le dicen, bueno, saca mucho Batman, ¿y qué cosas sacan de Batman? Sacan cosas clásicas de Batman, de los 90, bueno, los hits que los tienen que sacar, y los tienen que volver a reeditar, año uno, todo eso lo van a tener que sacar siempre, porque bueno, son clásicos, y después los últimos años, incluso han sacado como las series más nuevas, o incluso han sacado cosas, no sé, Batman, Fortnite, y dieron un par de cosas como diciendo, bueno, va por ahí. Y pero hay que pagar las cuentas, Fede, hay que pagar las cuentas, pero es como decir la hebrea que no saque Dragon Ball, o sea, hay que pagar las cuentas, claramente. Yo digo que a veces la gente, lo putea que parecería que solamente sacan cosas clásicas, voy a decir, bueno, che, sacate Nightfall, ya lo tengo, voy a decir, bueno, tal vez la gente no lo tiene, claro, otra de la broma asesina, y bueno, viejo, pero no es para vos. Pero es un becelo, claro, es un becelo, ellos lo colocan en la librería y vende, es así, lo sacan porque vende, y preguntarle a cualquier dueño de comiquería, a ver si quieren que saquen Watchmen, año uno, o la broma asesina, por sextuple ves, y te van a decir que sí, porque es lo que termina sosteniendo al local, en algún punto, o sea, bueno, podés tener un local de cómics y no tenés eso, en stock. ¿Compraron alguna de esas últimas colecciones, de alguna de esas ediciones de Omni? Porque te acuerdas que en un momento empezaron a sacar como más grande, Tapadura, Año Uno. Sí, Watchmen, Watchmen, increíble, increíble, nada que ir a la edición de afuera. Ellos hicieron, claro, hicieron primero una edición, después sacaron otra edición, después hicieron la tapa dura, y después siguen sacando la edición tapa rústica, lo que pasa es que hay cosas que van a vender siempre, como, alguna vez dijo alguien, es como imprimir billete, vos sacás Watchmen y lo vas a vender, y si tenés una comiquería, y te vienen, y te preguntan, tenés Watchmen, tenés la broma asesina, tenés Año Uno, tenés Darnay, y no tenés nada, y cerrá, monstruo, eso lo tenés que tener, sí o sí, son los puchos del kiosco, este, te va, el tipo que no, no leí nada, pero vengo a buscar Año Uno, no leí nada, pero me dijeron que Watchmen, por ahí no es la mejor decisión, pero, este, lo compran, lo tenés que tener, este, lo que pasa a mí, para mí, es la única crítica que se le puede hacer, este, a OVNI, está bárbaro que editen Batman, porque vende, y yo también editaría Batman, este, no, no como clavo, pero a veces hay que jugársela un poquito, porque además, también, este, le ha funcionado, después de mucho tiempo, bueno, se la jugaron, editaron Hellblazer, y están diciendo, che, qué bien que vende Hellblazer, viste, te muestran el ranking, y está arriba, y bueno, viste, hace tres años que te venimos diciendo, que por ahí Hellblazer vende, entiendo que al principio, habrán sido más cuidadosos, ahora están agudizando un poco el sentido, lo diría la justicia, yo cada vez que podía, che, diría la justicia, si lo editás lo vas a vender, y lo están editando, lo están vendiendo, hay un montón de cosas, este, que para mí, si editan clásico, o si editan algún otro personaje, alguna etapa, no te pido que me edites, todo el volumen 2, de Superman, de Birn, en adelante, pero, hay etapas, actualidades, que se la pueden jugar, algo que son cinco, seis números, y que para mí, si se la juegan, por ahí no ganan tanto, como con Batman, eso yo no entiendo, pero, a veces hay que, viste, diversificar, sembrar alguna semillita, que después por ahí germina, y vas a, el ganador vas a ser vos también, por ahí viene la, para mí, la crítica, igual, ovni, es en la editorial argentina, que más editó Batman, que más editó DC, más cantidad de números americanos, vamos a decir, más cantidad y todo, y en marzo del año que viene, va a ser la editorial, que más tiempo estuvo, editando sostenido, o sea que, ¿qué vamos a decir? Es palabra de agradecimiento únicamente, simplemente, a ver, como queremos que siga estando, viste, que diversifique un poquito, porque para mí, hay momentos de flash que se puede editar, de interna verde se puede editar, hay como etapitas que se pueden, pueden probar, y yo estoy seguro que van a funcionar, nada más. Claro, y ahí agrego que, digamos que diversifiquen, pero con criterio, ¿no? Porque hemos tenido la experiencia, por ejemplo, de ese es Sudamérica, que yo me acuerdo cuando salió allá, por el 2012, 2013, fue una fiesta, porque los tipos sacaron, Wonder Woman, Aquaman, Superman, Action Comic, Batman, Detective, Flash, no sé, ayúdame amigos, si me olvido de algo, Bad Boy, Bad Girl, es una locura, habían sacado como 12 títulos juntos, la Liga de la Justicia, no eran valientes, la Liga de la Justicia, la Liga de la Justicia Oscura, Europa, Flashpoint, la Liga de la Justicia Internacional, claro, habían sacado una batería de títulos, una diversificación, la cosa del pantano, el mundo putrefacto, o sea, impresionante, era un sueño, era una fiesta, llego al kiojo, que todavía eso salía en kiosco, aparte de comiquería, no lo podía creer, era una locura total, de hecho, hoy en día yo tengo toda la colección de Ciencias de América, porque con el tiempo la fui comprando, pero ¿qué pasa? este tema de sacar de manera títulos diversos, de diversificar sin criterio, hizo que el plan editorial no se sostenga, duró un año, un año y medio, y se tuvieron que achicar a libros de TPB y dos series, porque quebraron, estaban todos al lado al año y medio. Sí, y quebraron por diferentes malas decisiones, una es esta, o sea, era, vos ponías, como recién dijiste, el mundo putrefacto, que está buenísimo, lo ponías a competir en el kiosco, en el mismo momento que sacabas a Batman, que sacabas a Vendetta, que sacabas Watchmen, que sacabas Kingdom Come, que sacabas Justicia, Amor Loco, Crisis Final, Batman año 1, y claro, no comprabas, no lo comprabas, estabas competidas contra vos mismo. Por eso digo, creo que Omni, en ese sentido, hace un muy buen laburo, en cuanto a lo que es criterio, pero que tiene que ver con la sostenibilidad de su plan editorial, y de su plan de negocios, porque está buenísimo que me editen, sí, yo quiero que me saquen Flash, ojalá que saquen Flash, ojalá que saquen todo el Aquaman de Peter David completo, pero si eso, después me implica que la editorial quiebre, porque la gente no lo compra, porque quiere Batman, y bueno, o sea, no, que no lo publiquen, ¿qué va a ser? O sea, a mí lo que me interesa es que esto siga, porque si esto sigue, yo no dependo después de, de las, de los sobrantes de, de exportaciones de, de SC o, o de Smash Comics México. Sí, Panini ahora. O Panini. Sí, estos tipos editaron Catwoman, que estaba buenísimo, Bad Gear, Bad Woman, es como que eran personajes por ahí, ni siquiera de segunda línea, y viste, y competían entre sí, fue muy, fue un desparramo. Yo, me parece que, sí, es el ejemplo, no sé, ir, de hecho, hoy en día, la crítica en España es más o menos lo mismo, o sea, sacan mucho, y a veces, claro, decís, bueno, puedo comprar cinco, seis colecciones, no puedo comprar más, quisiera comprar más, no puedo comprar más, me sacas todo justo, hay el, la, el, la, la escomic de Escuadrón Suicida, para nombrar un caso, no lo va a comprar nadie, porque compite contra Batman, contra Superman, contra Wonder Woman, contra la, lo que esté de moda. Sí, que tiene que ver también con el lector, o el comprador, que es uno solo, vos decís, bueno, cuando estabas nombrando estos títulos, no estaba como el, bueno, che, el que era fanático de Batman, vos decís, bueno, lo voy a seguir, y no, era el mismo que te compraba las otras series, no es como gente, como, todo bien que existe un nicho, pero ya no es tan específico, o no tenés tanta gente que te pueda seguir a esos otros personajes, entonces vos decís, ¿a quién le estás vendiendo? ¿Qué es lo que le pasa hoy en día al manga? Por lo general le pasa lo mismo, como diciendo, bueno, le estás vendiendo a la misma gente, 20 títulos, y vos decís, y tal vez no te lo vas a comprar todo, no hay 20 personas diferentes, que cada uno va a elegir una serie, y porque le gusta, y tal vez no hay tanta gente, entonces sí, me parece que también tienen ese problema. Claro, es fundamental ser consciente, que creo que eso lo hace bien Omni, de para qué da el mercado, ¿no? ¿Para qué da el mercado? Porque yo creo que ellos aprendieron del experimento de SC Sudamérica, que estaría bueno a veces que los lectores que por ahí exigen por demás a la editorial, hagan el ejercicio de recordar esa época, y ahí están los resultados, de hacer por ahí lo que les piden que haga Omni, de salir a sacar a Man Salva 200 títulos de diferentes cabeceras, sí, Bad Woman de G.H. William, pero estaba recontra bueno, era una locura a nivel gráfico, a nivel guión, buenísimo, ¿cuánto vendió? ¿Cuánto lo compramos? Nadie se llegaba a enterar que estaba buenísimo. Claro. Creo que igual le pasó a Omni mismo en algún momento cuando sacaba los recopilatorios al principio, que era otro mercado que la verdad que estaba funcionando bastante bien, creo que a Omni le fue bien en ese momento. Sacaba Batman, sacaba The Tide Comic, sacaba Superman, sacaba John Comic, sacaba Flash, y además el evento del momento, poner que sea Noches Oscuras, sacaba Lía de la Justicia, entonces había meses donde por ahí tenía 12, 13, 14, 15 publicaciones, y claro, después decir, no, lo que pasa es que nosotros sacábamos Superman, la verdad que no vendíamos, y bueno, porque por ahí también competían entre sí, entonces yo digo que a veces Batman también compite entre sí, por supuesto hay muchas más chances de que se venda, pero un numerito, un numerito de otro personaje, jugátela, quiero que un mes te la juegue con algo, y también hay mucho público que está cansado de Batman, no cansado, sino quiere leer otra cosa, quiere tener alguna novedad, otra cosita, a ver qué puedo seguir, Nightwing fue un éxito también, tiene que ver con Batman, pero la verdad que me parece también la gente tenía ganas de leer algo distinto. Sí, sí, creo que tenés que aprovechar, pero bueno, digamos que si nos ponemos a ver en el catálogo de Omni los últimos años, han sacado otras cosas, lo que uno quiere, como decías vos de Heav Laser en su momento, que vos decís, che, son 300 números, ¿cómo hacemos? y vos decís, che, pero existe la edición por autores, que podés hacerlo y ya está, me parece que DC lo que tiene es que tiene muchos números, así como de cortos, o por sagas, o lo que sea, medios autoconclusivos, que podría sacar, a nadie le está pidiendo, che, sacame 200 números de tal cosa, me parece que es lo mismo por ese lado, me parece que también está bueno por ese lugar, y porque le pedís cosas a una editorial, como decían ustedes, tiene tantos años, en un momento también te pone un poco más exigente, y a veces te olvidás, vos decís, che, no es tan fácil, como decía Juan, acordémonos de las otras veces que se editaron en Argentina, y en algún momento, incluso algunas duraron un año, entonces vos decís, tal vez no es tan fácil. Claro, sí, SD, por ejemplo, que agarró una muy buena época de DC, y yo creo que editó títulos, la verdad, bastante acertados para esa época, y fíjate que se sostuvo dos años, y ya está, y ya se pudo sostener, entonces evidentemente, Omnipress, más allá de las críticas que uno pueda hacer, y que siempre obviamente le quiere exigir un poco más, y está bien que se haga eso, evidentemente algo entienden de cómo funciona esto, porque ya van cinco o seis años sostenidos publicando DC, y no hay vista de qué va a seguir, entonces algo bien me parece que hacen. Sí, 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 es un tren que marcha, puede ir más rápido a veces, más lento, pero te aclaro que saben lo que hace, están preparados, y pasaron la tormenta de la pandemia, no nos olvidemos de eso, que bueno, salió bien para los lectores, pero al principio fue bravo. Creo que había, yo creo que fue un momento de grandes ventas, yo creo que igual había miedo e incertidumbre para ello, y se la jugaron, le salió bien. creo que si nos ponemos a hablar de momentos complicados, me parece, económicamente está más complicado este año, una cuestión del contexto económico, me parece que influye bastante negativamente, voy a decir, para la gente y eso, y como siempre. Y a esto sumarle también el quilombo del papel de la guerra ruso-Ucrania, hay un tema muy fuerte con el tema del papel, y los insumos en todo el mundo. que igual ya viene de hace rato el tema del papel, y vos fíjate que bien que la piloteó Omni en ese sentido, porque ellos quisieron, readaptaron su plan editorial y dijeron, bueno, listo, nosotros tenemos un público cautivo de X segmento, que viene de la época, son perfileros, listo, publiquémosle en papel obra, que es el que hay ahora disponible, todas las sagas clásicas que estos siempre quisieron tener, con una edición, con algún chichito, alguna cosita, y fíjate que se sostuvieron así prácticamente dos años, con ese plan editorial, y pudieron surfear la ola, porque si no era muy complicado, no había posibilidad de sacar materia actual. Ah, sí, y después se atrevieron a decir, che, vamos a empezar a sacar con papel obra, series que nunca fueron publicadas así, que son nuevas, y bueno, ahí empieza a ser un poco más polémico. Sí, recontra polémico, pero está bien, como que hicieron, hicieron lo de veras, hicieron lo que había que hacer. A ver, tengo papel, solamente tengo papel obra, o puedo comprar papel obra, para mantener un precio, este, que sea adecuado para el mercado. Entonces, primero te doy clásico, te doy clásico, te voy como acostumbrando un poco a este papel obra, y bueno, y la verdad que Batman, Gotham, la abertura, que están sacando, digamos, como línea nueva, el súper moderno, te lo tengo que sacar en obra, igual, a ver si te acostumbraste, va, me parece que hicieron muy bien. No, no, sí, más vale, que es con diciendo, bueno, estás en Argentina, y hay que editar con lo que tenés, y bueno, también es, tampoco es lo peor del mundo, tampoco, a veces la gente, o ves en redes sociales, que a veces los que terminan hablando, opinando, hay gente tal vez que se queja un poco por demás, y hacen algunos reclamos, que vos decís, bueno, pero qué querés, ellos no saben que nosotros leímos Marvel Editorial Símbolo, en papel de diario, claro, y te digo más, el cómic americano, siempre fue un papel malo, el original, sí, los TPB, si vos agarrás un TPB hoy en día, vos decís, es una edición que tiene que ser, es como más económica, por eso también por las otras ediciones, como más de lujo, pero los TPB, el papel que tienen, no es el mejor, es como, la gente está como media mal acostumbrada, y aparte, como siempre digo, en última instancia, maestro, buscalibre.com, y te compras el cómic, en tapa dura, con el mejor papel, que pueda haber, en Yankee, o DSC, y lo pagás, entre 70 y 100 lucas el tomo, y listo, no pagás, 14 o 20 el de Omni, y te pones 100 lucitas, 70, 80, lo que valga, y tenés el cómic como vos lo querés, y listo, o sea, siempre está esa opción. Claro. Así que, en ese sentido, hay para todos, pero para mí es, digamos, la virtud que le da Omni, es que, se sabe adaptar a los momentos, y a las circunstancias, para garantizarte siempre cierta calidad, y que el plan editorial, sea perdurable, que siga, entonces tuvimos esta etapa, donde, por ejemplo, en este momento particular de papel, ¿qué hicieron? Y bueno, te sacaron todo un iPhone completo, en 5 o 6 libros, ¿Hubiden sacado un iPhone en papel obra, en otro contexto, en otro momento? Y yo creo que no, lo veo difícil, pero como el contexto ameritaba, que había disponible papel obra, dijeron, Batman vende, y bueno, saquémosle esto, que va a funcionar, y va a vender. Ah no, seguro, y funcionó, y ya está. Digo, como para ir cerrando, para no robarle un poco más tiempo a ustedes, una de las cosas que había pensado, como para pensar en algún tipo de recomendaciones, preguntarle, pedirle a ustedes que me den alguna recomendación de lecturas, pero no canónicas del personaje, sino no caigamos en la serie, que voy a decir, bueno, ya las nombramos, que son las que ha publicado, Omni, que voy a decir, bueno, los hit, los bestsellers, esos ya los conocemos, digo, ¿cuál nombrarían ustedes del personaje, digo, de Batman? Que voy a decir, está buena esa serie, digo, esa etapa, o ese número, pero voy a decir, bueno, tal vez no es el top, no está en el top ten de los recomendados del personaje. Bueno, para esa pregunta, escuchen el podcast, que ahí vamos a hablar bastante, de ese tipo de obras que están por fuera del top ten del personaje, así que ahí hay bastantes recomendaciones. Si me pedís alguna rápida hora, medianamente actual, y que esté por fuera de canon, para mí Batman Caballero Blanco es un clásico contemporáneo, quizás. ¿Vancás toda la conexión, o en los últimos empezó a chorear un poco el guionista, y ya me parece que se cayó un poco? El primero me parece fantástico, me parece una gran vuelta de tuerca, y el segundo también me gustó muchísimo, no coincido por ahí con lo que suelo escuchar, que es mejor que el primero, a mí me sigue pareciendo mejor el primero, porque es el original, y la primera parte yo la podría poner en un clásico contemporáneo, así que mi recomendación viene por ese lado. Después ya el de Carly Queen, y lo que sigue, bueno, ya, viste, como todo, cuando te endulzás, pierde sabor. No, yo me subo a ese barco, porque a mí sí me gustó, no sé si más el segundo que el primero, pero si me acordaste puedo decir que sí, o sea, están en el re nivel, yo cuando vi que iban a sacar el 2, dije de la caga, estrella, estrella la Ferrari. Y sí, cuánto más podías hacer, en el primero es bastante cerrado, es como, bueno, tiene esa idea, vos decís, pero da para estirar un poco más esto. No, la verdad que sí, y no la había venido, ni hablarle del dibujo. Yo creo, yo se lo conté a Juan hace unos años, para mí, es una historia que si hubiese salido, si hubiese publicado en los 80, estamos hablando de un super mega clásico, de estos que venimos nombrando antes, y que tenés que tener sí o sí, una edición en la comiquería. Pero para mí es superior a la gran mayoría. Siempre hablando no canónico, ¿no? Claro, sí, sí, no, porque cuando, como decía Juan, cuando vos buscás en la lista de qué hay que leer del personaje, sí, más vale que tal, The Killing Show, año 1, Dark Knight, todos esos números, digo, ya los conocemos, pero digo, me parece que está bueno en algún momento empezar a hacer como otras listas, porque si, y bueno, hay otros cómics, digo, el personaje tiene 85 años, cuántos números hay, cuántas miniseries, cuántas cosas tiene, no es todo, o así, porque si no, parecería que de 85 años que tiene 10 cómics, bueno, y después el resto es una porquería, no es tan así, es verdad que los otros son unos clásicos, pero como dicen ustedes, me parece que este, este del Caballero Blanco, digo, tal vez en un par de años se convierte en un clásico actual, un clásico moderno, yo el otro día escuchaba el podcast Corsica hablando de Batman año 100, como también como uno medio no canónico de los últimos años, que como que también estaba bueno, sí, me gustó mucho, está bueno, pero me parece que este es superior, no, el 100 años, también dibujado por Pope, es buenísimo, la historia está buenísima, para mí se disluye un poco, pero bueno, lo que pasa es que también hablamos de Caballero Blanco, como dijiste vos, o Darnay, o La Broma Asesina, o Año 1, porque la verdad que son muy superiores, pero no es que le saca 10 cuerpos, no, le saca medio cuerpo, pero siguen siendo top, entonces hay un montón de historias atrás de estos grandes clásicos, grandes etapas, grandes arcos, pero bueno, cuando me dijiste no canónico, estamos hablando siempre de Elseworlds, que tiene, por ahí el dibujante tiene libertad, para escribir algo distinto, ninguna atadura, y a veces no sale tan bien, o a veces es súper original, entonces está bueno, recomendar a este tipo, porque vos vas a comprar un tomo, y va a empezar y va a terminar. Eso también está bueno, me parece que Bici y cómica, lo han mantenido durante muchos años, me parece que está bueno eso, de decir, bueno, es un superhéroe, pero a pesar de eso, hay algunos tomos que son autoconclusivos, pero ya salen el personaje, y arrancás por ahí, terminás, me parece que también está bueno, bueno, Caballero Blanco, después bueno, tenés hasta la de Harley Quinn, si te interesa, como a Juan, y bueno, fíjate que podés expandir ese universo, si estás muy manija. Quédate. Tiene una buena, una buena Harley Quinn, ahí en Caballero Blanco. ¿Puede, sí? Sí, me pareció interesante, por lo menos en las primeras dos partes, que es lo que le he dicho, está bien Harley ahí. Arranca con el uno, arranca con el uno, también con el dos. No, bueno, pero fíjense que al final pegamos una vuelta, que al principio ustedes habían dicho, lo del Batman Day, y el póster de Batman y Harley Quinn, y fíjense que al final terminamos hablando, a través de Harley Quinn al final, así que algo tiene que ver con eso. La trajiste, la trajiste a la palestra, Fede, se ve que te cautiva el personaje. No, y como para ir cerrando, ¿cuándo en un momento ustedes nombraron lo de Gotan? ¿Qué onda Gotan Café? Y este podcast con el que arrancaron hace poco, ¿quieren contar un poco de qué va la onda? ¿Qué van a hacer? ¿Cuál es su plan? ¿Cuál es su plan editorial? Bueno, el programa ya se estrenó, está en Spotify, para escucharlo, el primer programa va a salir cada 15 días, y bueno, la idea original básicamente es que es una charla de café comiquera, ¿no? O sea, nosotros en la pandemia, ¿viste? Cuando estaba todo tan complicado, era todo un bajón, un escape que por ahí le encontramos para salir un poco del mundo de las noticias terroríficas, que estaban las 24 horas por todos los canales, era, che, loco, nos juntamos a charlar y, para distraernos un rato, y era, che, bueno, vos que leíste, vos que leíste, bueno, yo leí tal cosa, te recomiendo esto, y bueno, ahí es como que empieza a nacer el gen de este café, del Gotan Café, y bueno, nuestra primera temporada, la idea es un poco hablar de obras recomendables, de Batman, esas obras que, por ahí, uno recomendaría que sean visitadas, pero que estén por fuera de ese típico, top five, top ten, que todos conocemos, pero que la verdad que sí, que tienen una gran calidad, y después le adicionamos un poquito, este, el tema para poner un poquito más de picante, de que sea, un programa temático por personaje, o sea, cada personaje, cada programa, o cada episodio va a tratar de un personaje en particular, que a veces puede ser aliado, a veces puede ser enemigo, a veces puede ser aliado y enemigo, dependiendo el tiempo, o la era en que estemos de Batman, y como último condimento, lo que dijimos es, establecer como una especie de orden cronológico, como hacer un cierto viaje, un recorrido a través de estas obras que seleccionamos, que nos permite ir viendo como Bruce va desarrollándose, y creciendo en esta cruzada como Batman. ¿Querés agregar algo, querés agregar algo Max a esto? No, la verdad que Juan lo vendió perfecto, lo único que para hacer la analogía, arrancamos como Omni, arrancamos con todo Batman, pero por ahí más adelante, nos vamos a jugar un poco más, y vamos a ampliar el espectro. Ya hay en Spotify el primer capítulo, que bueno, se llama capítulo 1, temporada 1, que agarraron un número editado por Omnipress, y bueno, digamos que, ¿por qué les parece que está bueno? Digo, Batman, Shaman, Digo, Shaman, ¿qué es lo que tendría como interesante ese número? Diciendo, che, realmente estaría bueno arrancar por acá, o les pareció que voy a decir, bueno, realmente es interesante, o está bueno, ¿qué puedan decir de eso? Y como dijo Juan, o sea, la idea es ver la evolución de Bruce, entonces, como estamos sacando los, el top, top ten, top five, este, de historias de, de Batman, no arrancamos por año 1, que hubiese sido lo lógico, pero que, mucha gente ya lo leyó, entonces arrancamos con, esta historia, que es contemporánea, que te cuento un poco antes, el durante y después, de, de, de Bruce, en base a, año 1, porque año 1 tiene algunas viñetas, que se repiten, en este, en este número, y encima además, lo, lo editó Omni, así que si, y lo está editando Omni acá, y lo están editando, esa escuela, lo está editando México, entonces por ahí, si, si estás, este, en, en habla hispana, escuchando, obviamente, este audio, lo tenés a mano, es un, es un cómic, que lo podés tener a mano, y decir, bueno, año 1 ya lo leí, hace un montón, hace poco, este, digital, como sea, no sabía que existía este, es una colección nueva, una colección aparte, y, y veo, eso, viste, veo que es contemporáneo, a, a Batman, este año 1, y bueno, y ves este Bruce, iniciático, errático, que va aprendiendo, que tiene mucho, este, mucho que tomó ese Batman, este, clásico que hablamos recién, con las primeras sin historia, y, parece que está buenísimo, para, para arrancar nosotros, hacer el, el podcast, y, y la gente que, que no tiene tanta fama, y la verdad que está, está perfecto, para continuar con su lectura de Batman. Eso sería también otro criterio, digo, que, lo nombraron así al pasar, de, de que estos números, o las cosas que van a nombrar, se puedan conseguir, digo, en español, que te editan en Argentina, o al menos en España, hay un, hay un, es un requisito, o van a hablar algunas obras, que van a decir, bueno, bueno, manejate, tenés que comprar, la edición Yankee, y fuiste. Ah, mira, los, los ejes son los que dijo Juan, lo que pasa es que si le damos mucha bola, al tema de decir, bueno, lo querés escuchar, lo, perdón, lo querés leer, lo podés leer, en esta edición, esta edición, SC lo sacó cuatro veces, hay programas donde, el próximo programa va a ser de Catwoman, y la historia que vamos a tocar, solamente, está editada en español, por, por cinco, entonces, la verdad que, tratamos de decir dónde conseguirlo, y todo, por supuesto, nos alegra un montón, que, que, recomendar alguna historia, donde está, publicada varias veces, y, y que sea, este, fácil acceso, pero, es más rígido, o sea, nos enfocamos, en esos ejes, y, y después recomendar dónde lo pueden leer. Igual hoy, adicionando un poco a lo que dice Max, todo se consigue, ¿no? O sea, buceando la red, cualquier cosa la pueden conseguir. Sí, sí, me parece que eso, eso también tienen que, digo, me parece, aunque sea, la primera, mucha gente, a veces, su primera lectura es en digital, diciendo, bueno, a ver si no me quiero, no me clavo, o lo que sé, después lo puedes comprar en papel, y como decías vos, Juan, o lo compras acá en Argentina, o te lo compras y lo pedís afuera, me parece que si después lo querés tener en papel, se puede, y no es tan difícil, como, en otros momentos, como estuvimos hablando, que decís, bueno, ahí hay que ir a un puesto de diario, dependías demasiado de una editorial, de su ritmo de publicación, hoy en día, bueno, cada uno lee lo que quiere, y lo que puede, es otra movida. Sí, el Gotham Café alienta a la lectura primero, y después, por supuesto, y pegadito a la industria, por eso nosotros tomamos el laburo de recomendar, ¿viste? Es decir, bueno, se está editando ahora, se editó hace un montón, lo sacó Salvat, otra cosa que no dijimos por ahí, este, hay mucho, este, mucho material. ¿Cuándo llegó a comprar la colección esa súper enferma, la de Batman, la de como la de 100 números, tapadura? ¿La de Salvat? Sí. Salvat, este, tenés novelas gráficas, este, de DC, que son, creo que 100 números, de esos 100 números, 50, hice la cuenta en un momento, 51, tiene que ver con Batman, Batman aparece directamente como personaje, sea en la Liga de la Justicia, sea como Batman, o en la Batifamilia, también aparece, o sea, son de, de 100 números, 51, está Batman o en la Batifamilia. Ahí tenés un ratito, pero yo no, no, no porque, tiene mucho clásico, y gracias a Dios, claro, cuando empezás a ver, viste por ahí, de la colección de 100, te faltan 5, queda bárbara, está buenísima el lomo, con el dibujo que forma, pero no, no tiene ningún sentido, pero tiene, también tiene unos agregados, las de Salvador, que son alguna historia cortita, al final, algún número clásico, que hace referencia a ese cómic, que están hablando, y que queda muy bien, y que vale la pena, también comprarla por ese cómic, pero no. Está bueno, sí, sí, por ejemplo, el de Tierra 2, tiene el mítico número, que inaugura la Silver Age, que es el del Flash de Dos Mundos. Claro. Ah, lo metieron ahí. Claro, anda a conseguirlo ese número, si posible, bueno, ahí tenés la posibilidad. Si lo crees en español, ahí únicamente. Lo tenés a la mano, en esa colección. Así que, Gotham Café, ¿o cada cuánto va a salir? ¿Cuál es su idea? Ya está bien organizado, salió el primer capítulo, por el Batman Day, y después del resto, ¿cuántos capítulos tienen pensado hacer, en esta temporada? ¿Cómo va a ser eso? Bueno, el Gotham Café, abre sus puertas, cada 15 días, y esta vamos a hacer una primera temporada que va a oscilar entre los 10 a 12 capítulos. Vamos a ver bien, después de finir sobre el final, si da para que lleguemos al número 12, o tenemos que hacer un recorte y después planificar la segunda. Lo veremos de acá a un tiempito, pero va a andar por ahí, entre 10 y 12 capítulos, cada 15 días. Bien, ¿y lo pueden escuchar por Spotify? ¿O aparece en un lugar más? ¿Cómo lo puede escuchar la gente? De momento estamos en Spotify. Seguramente, con el correr de los meses, nos vayamos ampliando y diversificando, pero de momento salió por Spotify. Bien, y si las quieren seguir a ustedes, ¿cuáles son sus redes? ¿Cómo pueden seguirlo para enterarse cuando este proyecto se expanda? ¿Dónde las pueden seguir a ustedes? Bueno, a mí me pueden encontrar en Facebook, en la Gaceta de Gotham, una página donde reseño y, bueno, vengo hablando de todas estas cuestiones referentes a los cómics desde hace ya unos años. Y, bueno, ahora hace poquito abrí el canal de YouTube y próximamente voy a estar abriendo el Instagram que va a ser del Gotham Café directamente. ¿Vos, Max, dónde estás? Yo estoy en Soy Comic, también reseñando, haciendo reviews, recomendaciones. este cómic en general y después tengo algo más específico con Soy Superman Comics, también siempre en Facebook, más específico de Superman y después tengo ahí también un vicio con una especie de blog, también en Facebook, de novelas, donde hablo más de novelas y cuentos que se llama Imaginador de Mundos. También pueden encontrar, también próximamente en Instagram. ¿Qué tipo de novelas estás reseñando, leyendo? Yo reseño únicamente lo que me gusta a mí, ¿viste? Más tirando policía, el terror, ciencia ficción, fantasía, misterio, no salgo de ahí. Pero, ¿cuál es la última que reseñaste? Y estoy tratando, ¿qué estás manejando ahora? Que estoy manejando ahora, mira, yo ahora quiero reseñar la precuela de Los Piedades de la Tierra que lo leí y me encantó y, bueno, estoy elaborando eso, lo que pasa es que es un librito fuerte, estamos hablando de un librito de mil páginas, entonces está, hay que elaborar un montón para contar, para contar, porque la verdad que pasa un montón de cosas, para contar todo, pero sin hacer un súper choclo, ¿no? De eso, pero, ¿cómo haces para sintetizar eso? Como para decir, cada vez verás que una novela es el mayor problema. Pasan demasiadas cosas y voy a decir, bueno, tal vez en un texto no le haces justicia, voy a decir, che, en realidad es todo esto. Claro, es cuando, a ver, a mí me gusta escribir lo que leo, ¿viste? Hay reseñas que tengo guardadas y otras que vas haciendo en el momento, pero a veces te quedan incompletas porque no sabés si hacer un gancho, te hago una especie de trailer corto o hago, viste, un desmenuzado de todo eso, pero sí, con lo que son novelas me cuesta un poco más. Es más laburo para mí. Ah, sí, perfecto, digo, no sé si quieren comentar algo más o cerramos con esto. Por ahí avisar que el próximo programa de Gotan Café va a estar saliendo, si no me equivoco, hicimos 21, 28, ¿qué día sería? El próximo sábado, no, el otro, está saliendo el segundo programa, será sábado 5 de octubre. Correcto. si pueden hacer, ya venir con el primer capítulo escuchado, está buenísimo porque, bueno, como dijo Juan, estamos haciendo una correlatividad, tiene una cronología la cosa, pero si no, lo podés escuchar tranquilamente. Arrancá del 2 y si te copó, volvés al 1. Como los cómics. Exacto. Como los cómics en los 90. Arrancaste por el 2 y después, bueno, quedás manija y vas para atrás, que bueno, también me parece que los podcasts on demand tienen esa ventaja de decir, bueno, cada uno lo escucha cuando quiere, cuando puede y siempre están los otros programas como para decir, bueno, estoy manija y terminó. Lo podés recomendar sin ningún problema. Hago una salvedad porque en realidad tuve un error cuando dije cada 15 días, efectivamente es cada 15 días, lo que pasa es que el primer programa lo estrenamos en un día particular que fue el sábado por el Batman Day, pero en realidad el podcast se va a estrenar el domingo a la noche, siempre. El domingo 22 horas lo vamos a estar lanzando para por ahí ese domingo bajonero hacerlo un poco más ameno y para el que va a laburar el lunes a la mañana ya lo tiene disponible y lo puede escuchar, pero sí, me faltó esa aclaración que es cada 15 días, solo que el primero se estrenó por el Batman Day el sábado. O sea, el domingo 6 de octubre es que sale el segundo. Hicieron igual el Batman Day, hicieron lo mismo que DC, que pusieron una fecha nada que ver y después voy a decir, bueno, era para hacer un lindo homenaje. No, está bueno que salga el domingo porque el domingo cuando estás cromando el chumbo ese momento. Claro. O viste que el lunes por ahí tenés que viajar al laburo y estás medio, viste, tratando de despertarte y te pones el podcast del viaje para hacer el lunes un poco más lluvadero. Ya arrancás a todo trapo. Para que te hagamos compañía cuando quieras en realidad. Y estás cocinando y te hacemos compañía mientras cocinas. Estás dibujando y te hacemos compañía y te hacemos la segunda mientras dibujás. Eso no, cuando quieras. Y más que nada, como decían ustedes, te interesa el personaje, bueno, tal vez vas a conocer historias un poco menos conocidas que también son interesantes como para poder construir ese personaje lo que es Batman que tiene otras aristas y me parece también está bueno bucear y eso y buscar o verlos de otro lugar. Como diciendo, bueno, ya conocemos esto o decir, che, fíjate que existe estas otras historias que también están buenas y me parece que también está bueno por ese lado. Sí, el podcast nosotros tratamos de hacerlo lo más profesional posible para todos, pero la realidad que por ahí le va a venir un poco mejor a aquellas personas que se estén metiendo en el mundo de Batman, ¿no? Los que leemos cómics hace 40 años probablemente la mayoría de las historias de las que hablemos nosotros puede ser que las conozcan, probablemente las hayan conocido, capaz alguna no y van a sacar la recomendación, pero por ahí para el pibe que no sé, se me ocurre que lee manga y dice, che, a ver, me copa Batman, pero no sé por dónde arrancar porque viste Batman, agarrás una revista, Batman número 1089, te mata, te liquida la cabeza, entonces, bueno, por lo menos acá tiene una especie de una suerte de guía que te dice por ahí más o menos por qué lado ir, por qué hora ir y obra satélites como para robustecer a este personaje de manera cronológica, después ya te metes en el mar de la continuidad de ese y vas a poder bucear tranquilamente. Igual si tenés 40 años leyendo cómics, como tenemos nosotros, todos vamos a coincidir de que si vos leíste algo hace 15 años o arrancamos con cómics más viejos, un cómic del 86, 87, o sea, hace 20 y pico de años, 30 años, ya cuando lo volvés a leer, porque a mí me pasa que yo escucho, me preparo para el programa, para hacer el programa con Juan y releo y cuando releo encuentro cosas que yo me habían pasado por la audita porque era otro Maxi que lo leyó. Y lo mismo me pasa por ahí cuando escucho un podcast de algo que yo recontra leí, lo recontra tengo y me dan un perfil de la historia o un dato de la historia que yo no me acordaba. Viste, a veces engancho otros podcasts, viste, y me dan una información de algo que yo ya tenía y no lo había percibido. Claro, porque por ahí era otro, viste, yo estaba prestando atención en otra cosa y en periferia pasaba otra cosa, entonces está bueno lo hayas leído, ¿no? Viste, leer y encontrarte por ahí con alguna información o algún punto de vista distinto al tuyo. Sí, y hoy en día con las redes sociales siempre está bueno dejar un comentario y decirle, che, estoy de acuerdo con esto o este dato está bueno me aportó tal cosa o putearlo que siempre, la lógica de las redes sociales que siempre garpa tanto. Sí, bueno. Va por ese lado, como diciendo, che, no estoy para nada de acuerdo con lo que acaban de decir de Batipress, pero bueno, me parece también está bueno opinar y dar sus opiniones sobre eso me parece siempre creo que garpa y es Batman, me parece que Batman es bastante infinito, tenés un montón de cosas para hablar del personaje y hay un montón de historia, así que me imagino que va a ser más de una temporada y bueno, ahí estaremos compartiendo el podcast cuando salga el domingo y escuchándolo así que muy bueno y interesante el primer programa que ya lo pude escuchar así que nos estaremos viendo y muchísimas gracias por haber estado hoy por haber participado por haber hablado de Batman y lo que les gusta del personaje y como lo ven me parece que siempre es interesante poder hablar sobre sobre Batman y sobre estas cuestiones. Bueno, gracias Fede, la verdad que encantado que nos hayas invitado a tu programa, la pasamos muy bien y bueno, también estaremos escuchando escuchándolos a ustedes. Lo mismo Fede, muchas gracias por la invitación, encantado de participar acá en el Sucucho, uno puede decir que ya llegó entonces, así que después de tanto tiempo, ¿cuánto hace que tenemos planificado esto? Para que no, para que vean que la gente planifica las cosas, hacía rato que venías con esto en mente, me parece que bueno, me alegro que haya salido finalmente, me parece que también por ese lado que es interesante. Sí, todo a su debido tiempo. Sí, vos dijiste una vez que cuando asuma el León sale el podcast. Bueno, si fuera por eso no sé, te digo, por ahí sale el podcast pero vamos a ver si puedo pagar la luz y el internet dentro de tres meses, después te cuento. Y bueno, en 35 años somos Irlanda así que todo el sacrificio y capaz que no, 45. Así que bueno, agradecido por la invitación, Fede. Esto, muchas gracias a los dos, esto fue el Batman Day en el Sucucho Comiquero hablando con los muchachos del Gotan Café. Esto fue el Sucucho Comiquero, gracias a todos por habernos escuchado y nos vemos la semana que viene. Así que saludos, gente, adiós. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!